Nos encontramos creo que la totalidad o la gran mayoría de los participantes. Este será nuestro primer módulo. Primero lo que haremos juntos. Vamos a hablar un poco de la auditoría de áreas críticas. Vamos a entrar en emergencia, centro quirúrgico y la unidad de cuidados intensivos. En este conjunto de ideas hay que tener claro un poco qué es lo que hace el auditor. El auditor lo que hace es evalúa la situación contra un criterio y mira si está dentro del criterio o por fuera de lo que establece el criterio. Esa es en esencia la auditoría, la parte más básica de la auditoría. Pero cuando hablamos de auditoría, nosotros tenemos que ver que el auditor puede prestar servicios en más de un escenario. Esos escenarios pueden ser cambiantes. Esos escenarios nos pueden... yo puedo, a ver, para colocarlo más de una manera más pragmática. Yo puedo ser auditor del establecimiento de salud, puedo ser auditor del seguro integral de salud, o puedo ser auditor del ministerio de salud o de su salud. Y obviamente cada uno puede tener un... una perspectiva diferente. Pongámonos en situación SIS, ¿ok? Para explicar mejor la idea. Si yo soy el... el... auditor del hospital Goyoneche y voy a interactuar con el auditor de SIS, ¿qué creen que es lo que yo voy a tratar de hacer? Con mis fúas, que me las acepten todas, que no me las acepten todas, ¿qué haré? ¿Alguien quiere contarnos qué haría? Si fuera el auditor de... del hospital Goyoneche. A ver, veamos. ¿Alguien se anima a comentar? Obviamente, como dice Gustavo y Danisa, que nos atenden todas las fúas, ¿no es cierto? ¿Ok? Y si yo soy el auditor del SIS que está viendo las fúas que han llegado del hospital Goyoneche, ¿cuál será mi perspectiva? ¿Qué se dice nada correctamente? Buen punto. Inicial. Auditoría, calidad, registro. ¿Qué más? Llenada correctamente. Auditoría, calidad, registro. ¿Qué más? ¿Qué más? Observar los diagnósticos. Ya voy un poquito más. ¿Qué más haría el auditor de SIS? Que esté bien codificado. Ok, que esté codificado o bien codificado tiene que ver bastante con calidad de registro. Concordancia, como dice Raquel. Que sea coherente. ¿Llenado correcto la historia clínica? Podría ser, pero normalmente viaja a la fúa y no a la historia clínica. Pero ok, puede ser que el auditor venga y mire que la historia clínica esté correcta. Y lo que nos plantea Gustavo está muy interesante. Que el diagnóstico tenga correlación con los exámenes y los medicamentos mandados o indicados. Entonces, yo cuando hago auditoría, yo puedo hacer la auditoría más clásica que todos conocemos, de calidad de registro, pero también puedo ver la auditoría de coherencia, de proceso, realmente de proceso de atención, que tiene que ver mucho con coherencia. tiene que ver la historia del examen físico. ¿Sustentan los diagnósticos presuntivos en plan inicial de trabajo? ¿Los exámenes que estoy pidiendo se sustentan en los diagnósticos presuntivos? Porque a veces hacemos pruebas porque el paciente pide ¡Uy! Me olvidé de hacer mi control de colesterol y vine por un refrio común. Ahí son cosas totalmente diferentes. No tendría sustento por un refrio común pero de colesterol. ¿Ok? Y que la medicación también sea coherente con los diagnósticos, obviamente. Y los resultados de los exámenes auxiliares. Pero en este tema de proceso de atención, los auditores tenemos una gran dificultad. Ya conocemos lo que pasó. Buenos días, Luz Mariana. Ya sabemos qué pasó porque finalmente nosotros vemos el proceso de atención después que terminó. Ya sabemos cuál fue el diagnóstico final del paciente con el que salió de alta. Que puede ser correcto, no correcto, pero con el que salió de alta. Entonces, cuando uno conoce el diagnóstico final, muchas cosas pueden parecernos obvias. ¿Cómo no pensaron en ese diagnóstico? Si era clarísimo. Es del libro. Ese es un punto que tenemos que aprender a controlar adecuadamente como auditores. Porque yo tengo que ver el proceso de atención en función de la información que dispongo del paciente. si no dispongo de una información adecuada, entonces tendré problemas para establecer un diagnóstico. Si un paciente no me da un antecedente importante, probablemente mi diagnóstico irá por una ruta. Mi proceso de diagnóstico irá por una ruta tal vez diferente. Si tengo pruebas, exámenes auxiliares que me descartan algunos diagnósticos y tengan claro que los exámenes auxiliares no son 100% sensibles ni específicos pueden fallar. Pero voy descartando porque el proceso de atención tiene que ver con lo más probable y de ahí voy descartando aquello con exámenes auxiliares muchas veces. ¿Ok? Entonces, la perspectiva del auditor, del asegurador es un poco diferente. Si soy asegurador del sector privado, mi perspectiva será, oye, el proceso es coherente dos. ¿El seguro está pagando lo que le corresponde pagar o otras cosas que no le corresponde pagar? Y finalmente, tengo la perspectiva de el auditor del supervisor, ya sea Ministerio de Salud, realmente el ente del supervisor es su salud, pero también puede llegar el MINSA. ¿Qué creen que hará el supervisor de su salud cuando llegue a nuestros establecimientos? ¿Qué creen que haga? A ver, su salud va por dos motivos en los establecimientos normalmente, clásicamente. ¿Cómo dice Raquel? Revisar historias y libros de reclamaciones van para estudiar quejas, entender el proceso de atención de un paciente y nos van a pedir revisar la historia clínica y probablemente alguna documentación. En caso puntual, ellos también tienen auditorías en que valoran las UPSS las unidades productoras de servicios de salud. Estas UPSS críticas pueden ser la emergencia, el centro quirúrgico, cuidados intensivos. Entonces, ¿qué es lo que va a ver su salud cuando llega la emergencia? ¿Qué creen que hacen? Si viene a ver mi emergencia, ¿Qué vendrá a hacer su salud cuando llega la emergencia en mi hospital? Dice que va a venir a evaluar la emergencia. Es otro escenario inicial. Verificar la correcta atención. Audita. Realmente lo que hace es auditar el establecimiento y ve si cumple con las normas que corresponden. ¿Ok? Ve que ¿Qué normas? O sea, cumplimiento de protocolos o guías de pérdida clínica y cumplimiento de requisitos normativos, que es mucho de lo que vamos a ver. Vamos a revisar el instrumento de supervisión que realmente es de auditoría que utilizaba su salud por lo menos el año pasado. No sé si este año lo han actualizado, no creo, pero eso es lo que vamos a ver en este módulo. Entonces, como vimos, la actividad del auditor en áreas críticas puede variar de acuerdo a la perspectiva. Y eso va a ser lo que va a orientar nuestras discusiones del día, nuestras conversaciones del día de hoy. de repente sí es necesario recalcar. Por favor, interrumpan cuando lo consideren correcto. Tenemos un módulo de una actividad intensa en día y medio. Y entonces no nos conviene quedarnos con ninguna duda, por favor. Cualquier duda tratemos de interrumpan, abran el micrófono, escriban en el chat para tratar de aclararla. ¿Ok? Pero bueno, empecemos entonces con las presentaciones. Un tema importante con el que iniciamos es consentimiento informado, porque van a ver que muchos de los temas relacionados, hospitalizaciones y quejas tienen que ver con el consentimiento informado. si la persona conoce o no conoce lo que se propone realizarse. Yo puedo tener situaciones y todos lo sabemos en una apendicitis aguda que tenga alguna complicación importante. ¿Ok? Y eso simplemente no es necesariamente malpraxis si no se encuentran dentro de las situaciones que pueden ocurrir. Entonces, el paciente debe estar informado de qué es lo que podría ocurrir. ¿No? En una cirugía apendicitis, aunque sea una cirugía relativamente frecuente, ya no tan compleja, bueno, depende mucho del caso en qué estadio se encuentra, siempre existen riesgos. que uno de los riesgos posibles inclusive es la muerte. ¿Ok? Y el paciente debe saberlo. ¿Ok? Porque si no lo sabe y no tenemos un consentimiento, entonces se generan situaciones e inadecuado protección de derechos. Y eso puede generar una sanción a nivel de su salud e inclusive un proceso judicial que a nadie le gusta estar metido en un proceso judicial. ¿Ok? Por lo tanto, vamos a hablar un poco del consentimiento informado, cómo es una de las herramientas que puede utilizar el auditor en el manejo de quejas y reclamos. Un buen consentimiento puede ayudarnos a sustentar adecuadamente una queja. Y esta imagen la vamos a ver en todas las presentaciones que traduce un poco lo que hablábamos al inicio de la perspectiva. Y esta gráfica o esta imagen es muy explícita, ¿no? Depende de la perspectiva, la misma imagen tiene diferentes interpretaciones. Puede ser un 9 o puede ser un 6. Ambas personas están respondiendo correctamente a la descripción de la imagen que tienen por delante. Pero la perspectiva es lo que cambia. Quien dice 9, su perspectiva es un 9 y si lo vemos desde su lado es un 9. Quien dice 6, que su perspectiva es un 6 y si lo vemos de su lado es un 6. Esto trata de reforzar esta idea que nosotros tenemos que ver el proceso de atención de los pacientes cuando vemos proceso de atención en áreas críticas o en cualquier tema de auditoría, incluyendo la perspectiva de quien evalúa el paciente. ¿Cuál es la información que disponía en ese momento? No significa, esto no significa que si tenía que pedir una prueba y no la pidió, eso se tenga que validar. Pero tenemos que ver qué información disponía. Y en áreas críticas es importante porque, por ejemplo, la atención de un paciente en emergencia, la orientación diagnóstica depende de la historia que tenga, de lo que me comente la familia o el paciente de ser el caso. Pero con esa información yo trabajo y a veces no tengo mucho detalle de información al comienzo por diferentes razones. Porque el paciente no recuerda, porque es un paciente que tiene un cuidador y el cuidador no ha venido, ya ha venido otro familiar. Un tema muy frecuente adulto mayor cuando llega la emergencia es que lo traen algún familiar pero que no necesariamente es el cuidador que conoce cómo está el paciente, qué medicación toma, etc. Lo puede traer un hijo que no necesariamente vive con el paciente, entonces el cuidador es el que tiene mayor cantidad de información, el hijo nos puede dar dentro de todo lo que él conoce recuerda cierto nivel de información que no es totalmente detallada. Entonces insisto, tenemos que ver la perspectiva del paciente, la perspectiva del médico que está manejando el caso. Y eso no significa que si tenía que pedir algo no se valide que no lo pidió. Eso tampoco es correcto. Pero hay que ver qué información disponía y eso tiene mucho que ver con el examen físico inicial, la historia clínica y los primeros resultados. Si vamos a hablar de consentimiento informado, hay que ver sus antecedentes. Y uno de sus principales antecedentes es el movimiento de calidad en salud, que probablemente quien, una de las personas que le inició fue Avedis Nadavedian, que dio una de las definiciones que todavía se acepta en calidad en salud. Ha habido modificaciones sobre esta, aportes adicionales, mayor especificidad, pero Nadavedian nos planteó la calidad en salud como un atributo de la atención médica que se caracteriza por la relación entre los beneficios y los riesgos de los riesgos ofrecidos dentro de un marco de valores socialmente aceptados. Entonces, hablamos de beneficios y riesgos. ¿Qué es lo que vemos en un consentimiento informado? Informa sobre los riesgos y beneficios. Correcto. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué planteo hacerle a mi paciente y cuáles son los riesgos y beneficios del procedimiento que le estoy ofreciendo a mi paciente? ¿Ok? Entonces, es parte de lo que es calidad en salud. Es parte del siguiente movimiento que fue, me pareció después, que es el movimiento de seguridad del paciente. Que es la reducción y mitigación de actos inseguros dentro del sistema de salud a través del uso de las mejores prácticas que aseguren la obtención de los óptimos resultados para el paciente. ¿Ok? El clásico primum non non chere. ¿Ok? Primero, no hacer daño. Que esté en el juramento hipocrático. Esta seguridad del paciente de patient safety se aplica a iniciativas para prevenir efectos negativos derivados de errores humanos o fallas del sistema asistencial. ¿Qué cosas hacemos nosotros para buscar la seguridad del paciente en nuestros hospitales o en nuestros establecimientos para evitar un riesgo innecesario para nuestro paciente? ¿Qué ejemplos tienen? ¿Algún voluntario? A ver, Carla Ore. ¿Está Carla? Las guías de procedimiento Raquel, muy bien. Las guías de procedimiento nos pueden decir cómo hacer un procedimiento. Una de las principales guías que tenemos disponemos es y de la más sencilla es la guía de lavado de manos. Protocolos de atención. ¿Qué diferencia hay entre una guía y un protocolo? ¿Existe alguna diferencia? ¿Qué diferencias hay? Entre una guía y un protocolo. El protocolo siempre se hace igual, no debe haber variaciones. Es una forma de hacer las cosas rígidas. Y eso nos trajo en la historia problemas a los médicos porque se hablaba de protocolos de atención. Judicialmente, perfecto, muy buena aclaración, Gustavo. Los protocolos son normas, se hace todo igualito, las guías son recomendaciones. ¿Por qué va a ser las guías de práctica clínica? Justo fue por eso, porque todos los pacientes no son iguales. Se dice que las guías de práctica clínica normalmente nos sirven para la atención de alrededor del 95% de los casos de nuestros pacientes y hay un 5% que se escapa la guía. entonces en la época que teníamos protocolos en poder judicial decían no se sigue el protocolo pero el paciente además era hipertensio pero además era diabético pero no sigue el protocolo de hipertensión eso nos generó alguna dificultad hace 30 40 años y en respuesta a eso salieron las guías de práctica clínica como bien dicen son recomendaciones no significa que nunca se debe hacer las cosas que dice la guía se debe hacer lo que dice la guía y en el caso de que la guía no sea aplicable por alguna característica individual de nuestro paciente especificar por qué la guía no es aplicable pero qué más hacemos para buscar la seguridad del paciente como aparece ese tema de seguridad cómo aparece el tema de seguridad qué más hay las propuestas dime sí el checklist en sala de operaciones perfecto el checklist de sala de operaciones recuerdan cómo empezamos a checklist bueno primero con la identificación del paciente y el personal que le va a atender claro eso es claro pero por qué aparece el checklist en nuestro país hace muchos años tal vez 14 15 años no sé pero estoy seguro que más de 10 hubo un caso en Caillou de un paciente que le amputaron la pierna equivocada y que estuvo muy sonado en medios en su momento eso ha ocurrido en todo el mundo y de las cosas que se implementaron ocurrieron estos problemas fue la lista de chequeo de cirugía segura que entre otros aspectos hace que la gente se conozca sepa que van a operar al paciente sepa de qué lado qué lado es el que van a operar se piense entre otras cosas qué complicaciones pudieran haber para tomar previsiones ocurrió ese evento y al poco tiempo se aprobó la guía de cirugía segura entonces aseguró el paciente en muchos casos se genera las propuestas después de haber conocido algún evento mayor un incidente mayor se ve qué puedo hacer por ejemplo en España hace hace algún tiempo algunos años se dio el caso de un paciente joven ok que entró a una cirugía no complicada no recuerdo una cirugía sencilla y acabó muy mal qué es lo que había pasado que el corrugado de la máquina de anestesia por alguna razón estaba obstruido ok entonces no había una adecuada oxigenación del paciente el paciente salió en coma entonces qué pasó ustedes hubieran pensado que una una manga de anestesio esté obstruida una manga nueva se encuentra obstruida como los ventiladores por ahí va por ahí va el oxígeno para el paciente o corrugados que es el nombre que tienen estos mangas habrían pensado un corrugado nuevo si es bien obstruido creería el caso después de n cirugías que ocurrieron en un hospital entonces qué se hizo se planteó un checklist de anestesiología en el cual el anestesiólogo hace una verificación iniciando el día del adecuado funcionamiento de la máquina de anestesia pensando en que no haya fallas también en el equipo independientemente que un equipo tenga su mantenimiento periódico no significa que no va a fallar en algún momento puede fallar y por ejemplo las máquinas de anestesia como los ventiladores son equipos críticos de ellos depende de la vida del paciente en determinado momento que entonces se planteó una verificación de la máquina de anestesia su adecuado funcionamiento al inicio del día y entre cirugía y cirugía una verificación un poco más pequeña que incluía la verificación del adecuado pasaje de aire por los corrugados que no se establecieron medidas de seguridad para evitar que vuelva a ocurrir un hecho muy inusual muy muy inusual pero la consecuencia de este hecho fue muy grave una persona que quedó básicamente en estado vegetal ¿qué otras cosas hacemos buscando la seguridad del paciente? nos plantean los prequirúrgicos Lourdes es cierto si yo tengo un prequirúrgico por ejemplo un paciente que está con la glucosa en 200 300 probablemente sea un diabético no diagnosticado y tengan que tomar algunas previsiones para el acto quirúrgico puedo tener otras cosas un hipertenso que no había sido diagnosticado que sale en la evaluación del riesgo quirúrgico en la evaluación por el cardiólogo muchas cosas pueden aparecer de tal manera que todo lo que yo haga para evitar de que el paciente pueda tener un riesgo es bueno una buena historia también es un tema de seguridad del paciente sobre todo alergia a medicamentos es un tema muy importante otro tema importante aunque parezca tonto pero es de los más relevantes es identificación adecuada del paciente ¿cómo estoy seguro de que el paciente es realmente el paciente? hay estudios que se han hecho en seguridad del paciente donde se evalúan atenciones en habitaciones múltiples en las cuales los pacientes comparten el primer nombre si yo valío por el primer nombre puedo equivocarme pueden dos pacientes y el caso era creo que el que se llamaba Jesús es usted porque el nombre del paciente era Jesús había dos pacientes Jesús en esa habitación y se confundieron en la medicación de uno con otro ¿ok? además tenemos que tener en cuenta que una población importante en los hospitales ahora está constituida por adultos mayores y el adulto mayor no siempre escucha bien y dos para no hacer patente que no escucha a todo dice sí ¿ok? si tienen padres mayores se van a dar cuenta que hay muchas cosas le dicen sí, sí, sí para salir del apuro entonces hay un tema que es identificación inequívoca del paciente ¿ok? en esa identificación inequívoca del paciente tengo el tema de ¿cómo estoy seguro que es el paciente? entonces para eso se utilizan brazaletes con identificación ¿ok? o en las guías de acreditación se habla que haya una doble validación de la identidad del paciente por nombre y un atributo más que puede ser el documento de identidad o la historia clínica típicamente ¿ok? pero uno puede escoger qué segundo valor utiliza entonces que cada vez que voy a aplicar una medicación valido la identidad del paciente cada vez que voy a pasar por ejemplo sangre hemodirevados tengo que validar la identidad del paciente porque eso sí puede ser un problema muy grande si me confundo de paciente ¿eso ocurre en medicamentos? sí ocurre ocurre mucho en medicamentos bioral a pesar de todas esas cosas siguen ocurriendo son menores pero siguen pasando y como eso puede haber un conjunto muy grande de medidas que lo que logren es mejorar la seguridad de nuestro paciente hay un conjunto de adecentes normativos ¿ok? y los pueden ver allí que podríamos utilizarlo como antes bueno podríamos revisarlo pero ya entremos ahora sí de lleno al tema de consentimiento informado ¿qué antecedentes tengo para consentimiento informado? el antecedente más grande sigue siendo el código de Nuremberg estamos hablando de investigación en ASIS todo el tema de consentimiento informado viene desde los temas de investigación ¿por qué? porque en los temas de investigación es donde más se vio temas relevantes para el consentimiento que la persona esté de acuerdo con ¿ok? entonces en el código de Nuremberg se plantearon la capacidad de dar consentimiento que la persona esté en condiciones de consentir que no exista coacción que hay una adecuada comprensión de los riesgos y beneficios implícitos que haya reducción de riesgos y daños al mínimo y que exista la posibilidad de retirarse voluntariamente en cualquier fase de la investigación esto era básicamente investigación ¿ok? en consentimiento informado el paciente puede autorizarnos una cirugía y después decirnos ya no y tiene todo el derecho de decir ya no me quiero operar otro informe importante fue el informe Belmond que también viene de investigación cuyo antecedente es un estudio de historia natural de la sífilis que se realizó en un poblado llamado Tumstin en Estados Unidos este poblado tenía una peculiaridad era básicamente de población afrodescendiente a los niveles económicos en general de esa población limitados bajos era una población donde había una prevalencia muy grande de sífilis entonces dijeron vamos a estudiar cuál es la historia natural de la sífilis para entender la enfermedad hasta ahí todo bien pero ¿qué pasó después? apareció la penicilina y la penicilina en el tratamiento para sífilis ok fase experimental no la penicilina se empezó a administrar a los soldados que estaban en la guerra en Estados Unidos para controlar los cuadros de sífilis pero para no alterar la investigación decidieron no darle el tratamiento a la población de Tumstin existiendo tratamiento para no alterar todos los años que tenían previamente de datos eso generó líos en el conocimiento americano y finalmente dio como resultado el reporte Belmond y el reporte Belmond empieza a discutir algunos aspectos como son los principios éticos básicos el respeto a la persona el principio de beneficencia y el principio de justicia y el respeto a la persona se aplica mediante consentimiento con conocimiento consentimiento informado el principio de beneficencia es evaluación de riesgo y beneficios el de justicia considera mejor el tema de selección de sujetos ¿qué tenemos en estos principios? el respeto a la persona pasa por la exigencia de reconocer la autonomía que la persona es libre de decidir como contraparte también plantea que hay que proteger la autonomía hay que hay que respetar a las personas que tienen autonomía disminuida por ejemplo niños enfermos presos adultos mayores que pueden tener una autonomía disminuida porque probablemente alguien más tenga que decidir por ellos el de los principios de beneficencia que también sea el consentimiento y justicia la aplicación es tenemos el consentimiento consciente donde voy a dar información sobre el procedimiento a utilizar cuál es el propósito los riesgos beneficios los tratamientos alternos tengo que dar un espacio para hacer preguntas clarificar las dudas del paciente y la posibilidad de tirarse voluntariamente esa es la parte de información hay un segundo componente de comprensión que esto tiene que ser expresar un lenguaje claro y ordenado para el paciente un lenguaje claro para el paciente para quien va a tomar la decisión es un tema muy importante por eso el consentimiento no debería ser que yo le doy un documento a un paciente para que firme sino tengo que reunirme con él y explicarle la ley general de salud y la norma de historias clínicas establece que la persona que va a realizar el procedimiento es quien debe administrar el consentimiento informado entonces esto que a veces hacíamos de darle el consentimiento a la enfermera para que lo vea con el paciente o el consentimiento al interno para que lo vea con el paciente o el residente si no es muy probablemente no va a ser quien realice el procedimiento entonces ese consentimiento tiene un problema importante que todavía no hay mucho movimiento en eso es cierto ok pero potencialmente son un tema que nos puede causar problemas a futuro cuando nos empiece a evaluar quien realizó el consentimiento ahí es que podemos tener dificultades ok el otro componente obviamente es la evaluación de los beneficios que sea del consentimiento y de selección de los sujetos otro componente importante en el consentimiento es definir qué es una toma de decisiones informada cuando el paciente realmente puede tomar la decisión tiene la información necesaria para tomar la decisión y para esto hay que revisar un concepto muy importante que está en todos los modelos de acreditación nacionales e internacionales que es el cuidado centrado en el paciente que es una variación a la forma por lo menos que mi generación aprendió medicina y que todavía prevalece en muchos establecimientos de salud los servicios de salud en muchos casos están organizados en función de los proveedores y no en función de los beneficiarios organizamos los procedimientos en función de la disponibilidad de los médicos enfermeras de los procesos administrativos del establecimiento y no nos adaptamos a las necesidades del paciente no colocamos al paciente al centro el paciente que es la razón de ser del establecimiento debería ser el centro y la organización adaptarse a las necesidades del paciente dentro de procesos razonables también entonces el cuidado central del paciente nos plantea que le entregue asistencia sanitaria que responda debe responder a las necesidades y preferencias de los pacientes es una dimensión de seguridad y calidad las dimensiones del cuidado central en el paciente son el respeto información la comunicación educación apoyo emocional bienestar físico la continuidad de la atención y la transición coordinación de la atención la participación de las familias y cuidadores y el acceso a la atención esta toma de decisiones informadas es un procedimiento de dos vías donde el profesor de la salud explica al paciente lo que se va a hacer pero también el paciente tiene el derecho a preguntar y es deber del profesor de la salud atender esas preguntas ese es un tema muy muy importante responder a las preguntas puede haber y normalmente hay la típica pregunta que te dice ¿estás seguro que no existe ningún riesgo? nuestro mayor error sería decir de que estamos seguros que no hay riesgo pero como ustedes saben hasta tomar una aspirina te puede matar si tienes una hace una reacción alérgica a la aspirina entonces no hay ningún procedimiento que se que se encuentre exento de riesgos lo peor que podemos decir nosotros es no hay riesgos ahí tenemos que que tener muchísimo cuidado bueno tenemos la parte esta que vimos previamente y veamos dónde se encuentra todo esto en los procesos en nuestro proceso de gritación nacional tenemos un macro proceso que es atención de hospitalización y tenemos un ítem que dice las historias clínicas contienen consentimiento informado del paciente para su atención en el internamiento y nos da puntuaciones cero contiene menos del 50% menos de la mitad de las historias tienen consentimiento informado uno contiene consentimiento entre el 50 y el 80% y dos más del 80% tienen consentimiento informado en hospitalización ¿por qué no es 100%? ¿podrían explicarme? ¿alguien sabe algo de eso? la norma de historia clínica dice 100% de los pacientes en los cuales se realiza un procedimiento deben tener consentimiento informado ¿por qué la norma nacional me pide solo 80% y no 100%? ¿alguna idea? ¿alguna idea? ¿alguna idea? ¿alguna idea? usualmente solo les pide los procedimientos grandes ok ¿alguna otra idea? ¿cómo así Raquel? algunos no pueden darlo la persona no lo puede dar pero el familiar sí consentimiento oral no vale legalmente tiene valor cero muy bien César la norma establece una excepción para pacientes en situación de emergencia periodo 1 prioridad 2 que lo vamos a ver después otro tema que exceder es consentimiento informático es prioridad de salud pública ok ¿qué más? ¿qué más hay? perdón emergencias quirúrgicas si es prioridad 1 prioridad 2 te exoneran de la necesidad de consentimiento informado sí ¿qué más? ¿en qué otros casos? de la necesidad de estar Veamos algunas cosas, ¿ya? La norma establece la exoneración de consentimiento informado en situaciones de emergencia. Lo que se ven en prioridad 1 y prioridad 2, que vamos a ver después cuando revisemos la norma de áreas críticas de servicio de emergencia. Ahora, no existe y no es válido un consentimiento oral. Ya tengamos bien claro eso. No es fácil de defender. Que no nos van a dar como válido, su salud no nos va a dar como válido. En el poder judicial, muy probablemente no se dar como válido, salvo que el paciente reconozca que sí, se dio. ¿Ok? En ese escenario sí puede ser válido. Pero es a nivel judicial. Pudiera ser, ni siquiera es seguro. ¿Ok? De allí, solo procedimientos grandes. Ahora vamos a revisar la norma. Se requiere para todo procedimiento. Y les colorequé un ejemplo. Tuvimos un caso. Hace varios años en la clínica. De un paciente que bajó de consultorio externo. ¿Ok? Fue al laboratorio. A que le hagan un examen. Tenía un conjunto de examen de laboratorio. Fue al laboratorio a que le tomen las muestras. Y después de un tiempo reclamó a su salud diciendo. Yo no he autorizado que no me tomen muestras de laboratorio. ¿Ok? Un momento, por favor. ¿Ok? Disculpen la interrupción. Bueno, en este caso, como les decía, el paciente reclamó a su salud diciendo. De que él no había autorizado que le tomen una muestra de laboratorio. Y su salud nos empezó a pedir una autorización. No consentimiento. Autorización, por lo menos. Y obviamente no la teníamos. Que se cae maduro que si viene al laboratorio a hacerse unas pruebas. Está de acuerdo con que se iban a hacer las pruebas. ¿Ok? Pero no fue así. Porque la norma no establece eso. Después de eso. Cada vez que un paciente se le va a tomar una prueba de laboratorio. Tiene que firmar una pequeña autorización. ¿Ok? Si no, no se realiza la prueba. Porque ya tuvimos una situación que es un poco complicada. De verdad que para nuestra lógica era fuera de lugar. Pero su salud nos planteó. Y sí, tiene razón. La norma permite esa interpretación. Probablemente no fue la razón de lo que se pensó. Pero tal cual está escrita. Permite esa interpretación. Y miramos lo que dice nuestro proceso de norma nacional. El establecimiento de salud tiene definido el proceso de obtención de consentimiento informado para todos los procesos diagnósticos y terapéuticos. Los cuales se realizan previa información al paciente acerca de los riesgos y beneficios de los procedimientos planeados. Así como los riesgos de no recibir tratamiento. El consentimiento informado es diferenciado para niños, ancianos y adultos. Así como personas con incapacidad temporal o permanente para dar por sí mismos su consentimiento cuando se trate pacientes comatosos, con retardo mental, con estado psíquico alterado o a través de la persona llamada legalmente a hacerlo. Las historias clínicas continúan consentiendo informado al paciente para su atención en el internamiento. Y el establecimiento cuenta con formatos de consentimiento informado para la investigación humana y los aplica. En el caso del consentimiento haga investigación. Entonces, ¿qué nos dice esto que se estableció en la norma? Hasta para procedimientos diagnósticos tengo que pedir consentimiento. Y una prueba de laboratorio es un procedimiento diagnóstico. Que esto puede llegar al extremo de decirnos, si voy a tomar una radiografía de toda la zona de ecografía tengo que tener un consentimiento informado. Todavía no tengo conocimiento que haya llegado a esa interpretación. Pero técnicamente la norma podría llevarse a esos extremos. Hay que tener eso en mente. A nivel de acreditación internacional, Young Commission establece en el criterio de derechos del paciente y de la familia que se deben promover los derechos del paciente dentro de la organización comenzando por el fin de dichos derechos y se educa a los pacientes y a personas a ser los mismos y uno de los estándares es consentimiento informado. Entonces, tenemos claro que el consentimiento informado es un componente importante en la atención de nuestros pacientes. Empecemos a entender un poquito más de qué paciente es el que estamos hablando. Hace muchos años en Europa, Ibar y Aranaz hicieron un estudio Hicieron una revisión de sus experiencias de algunos estudios y llegaron a algunas conclusiones que ya son aplicables a nuestra realidad. El nuevo paciente tiene un mayor nivel educativo en general Expresa mayor autonomía para tomar decisiones Tiene capacidad e interés para participar en las decisiones que afectan su salud Y maneja una cultura de derechos Como paciente, sujeto a pasivo de la actuación médica Como cliente, sujeto que establece una necesidad de satisfacer mediante relación contractual más o menos explícita Como usuario, sujeto que utiliza los servicios disponibles de forma voluntaria Y como consumidor, sujeto que recuerda los servicios disponibles tanto voluntariamente Entonces aquí hay una relación Entre el paciente y el prestador de salud Ya sea el profesional de la salud o el establecimiento de salud Que buenas tardes a la salud ¿Qué se piensa en consentimiento informado? La gente entiende de qué estamos hablando cuando se pide un consentimiento informado En general, la situación no es muy buena No es parte de nuestros procesos regulares estar seguros De que el paciente lo haya recibido Y las opiniones de los pacientes y los médicos en relación con consentimiento son muy variadas ¿Se considera consentimiento es necesario? Sí, pero miren que inclusive Esto fue en España A comienzos del 2000 Que solo la mitad considera que debe ser escrito En nuestro país tiene que ser escrito No hay consentimiento verbal Si el paciente no pudiera firmar Va la huella digital Cuando se ven las razones Por lo cual es importante Y las diferencias entre médicos y pacientes No hay mucha Aunque sí Los pacientes en una mayor proporción Consideran que el consentimiento informado Es un requisito del hospital Ahora, cuando vemos la evaluación del consentimiento en la tabla superior Vemos sí que hay una diferencia muy grande Entre lo que piensan los médicos y lo que piensan los pacientes El casi 80% de los médicos dice Que ofrece más información si el paciente lo desea Y el casi 15% de los pacientes Nos dijo Que la información recibida los tranquilizó En general No se da mucho que el consentimiento tranquilice Pero es parte del respeto al paciente Que sepa A qué Qué es lo que está autorizando claramente Sus riesgos y beneficios Otro tema que todavía no se discute en el país Pero es bueno tenerlo en consideración Porque ya llegará el momento de la discusión Es que es la información médica satisfactoria Y como analogía ¿Recuerdan ustedes los insertos de medicamentos Que tienen los eventos adversos Que pueden ocurrir por consumir Un cloranfenicol por ejemplo Una ciprofoxicina Bioral El inserto tiene un detallado muy grande De todos los efectos adversos Que pudieran ocurrir Que se han reportado Para el cociente informado ¿Cuáles son los eventos adversos Que voy a reportar? Hay muchos Hay pocos ¿Qué opinan? ¿Cuánto tiene que ir? ¿Cuánto tiene que ir? ¿Cuánto tiene que ir? Los más frecuentes y los más severos Deberían ir los más comunes Esa es la discusión De cuál es la información médica satisfactoria Se plantean tres escenarios Es los que sean Todos Nuestra norma no discrimina En teoría es todos En España Y en Europa Se ha estado discutiendo Que hay tres estándares El estándar de La comunidad médico Del médico razonal En el cual El médico ha de informar De aquellos riesgos De los que un médico razonable Advertiría al paciente El segundo es El estándar de la persona O paciente razonable ¿Ok? Con forma al cual El médico ha de informar Al paciente De los riesgos Que una persona razonable Reputaría relevantes Para decir si consciente Realiza dicho acto médico Y el tercero Es el estándar subjetivo Según el cual El médico ha de informar De los riesgos Que el paciente concreto Estima materiales Para la prestación ¿Ok? Hay varias alternativas ¿Y cuál creen Que es la que se ¿Cuál creen Que es la que se usa? Les cuento una historia Sería el caso De que teníamos Un niñito Que tenía una leucemia Había compromiso El sistema de uso central Por lo tanto Tenía quimioterapia Por vientro tecal O sea A través de una punción lumbar Se introducía Metrotexate Y otros componentes Este Dentro de esos Después de alguna De las No me acuerdo Que fue la segunda O tercera Quimioterapia Intratecal El paciente Hace un evento De maurosis Se quedó ciego Era un niñito ¿Ok? Era un niñito A todos Nos llamó la atención No sabíamos Qué pasó Y era algo Demasiado súbito Revisando el caso Con los oncólogos Encontramos Encontramos Que la quimioterapia Con metrotexate En un grupo Muy pequeño De casos Podría llevar A pérdida De la visión Había 15 o menos Casos reportados En la literatura La mitad La mitad La mitad de ellos Habían recuperado La visión Totalmente Y la mitad No Y era un report Case Era un report De casos No estaba No era de las Complicaciones Que pudieran Esperarse Simplemente Había como 14 o 15 casos A nivel mundial Que se estaba diciendo Hay que observar Qué está pasando Con esto Como muchas cosas Inician No está claro Pero hay observaciones Bueno El niñito Recuperó la visión A los Antes de la semana Me parece Demoró unos días Sí Pero hubo Todo un tema Con su salud Obviamente La familia Como considero Comprensible Presentó Una queja En su salud Diciendo Que han dejado Ciego a su hijo Se le explicó La información Que habíamos obtenido Y obviamente El consentimiento De quimioterapia No incluía Este evento Porque no estaba Descrito En la mayor Cantidad De literatura Y había aparecido Un caso De report Ok Había aparecido Un caso De report Con estos Algo menos De 15 casos La situación Fue que Finalmente Su salud Nos aceptó Que era un evento Muy inusual Muy muy inusual Ok Y no pasó Más Porque realmente El paciente Recuperó la visión Si el paciente No hubiera recuperado La visión Es opinión Personal Muy probable Nos habían dicho Pero si está Escrito en la literatura Si está Escrito en la literatura Pero si es un reporte De caso No está en ninguna guía Que es una complicación Esperada Quimioterapia Intratecal Por metrotexate O metrotexate Perdón Y quimioterapia Intratecal Con metrotexate Se hace N N En el INEN Se hace En una cantidad Inmensa Cada día Por ejemplo Pero en algún caso Va a ocurrir Ok Entonces desde ahí Empezamos a ver el tema Y lamentablemente No hay No hay Un criterio adecuado Ok Eventos de menos Del 1% Eventos de 1 en 1000 1 en 10.000 1 en 1.000 La norma no llega A ese nivel Que es parte De lo que se está pidiendo Que definamos Para un consentimiento Informado ¿Cuáles son los niveles Adecuados? ¿Qué De todos los eventos Adversos Se tiene que reportar? Porque va a haber Un conjunto De eventos adversos Que están reportados En la lectura Como Reporte de casos Como esta situación De metrotexate Intratecal Que les comenté Eso tiene que ir Dentro de un consentimiento ¿Cómo podemos acceder A toda la información Que se publica Diariamente ¿No? Cuando veamos En el siguiente Módulo de medicina Va a ser en evidencia Vamos a ver Que hay mucha Publicación Que aparece Día a día Y en alguna De esas publicaciones Pudiera aparecer Algunos nuevos Eventos adversos Inclusive Podrían aparecer En otro idioma Diferente Entonces Ese es otro Tema En consentimiento Formados Que todavía No está claramente Definido Al momento Debemos registrar Todo Todo lo que Tengamos Conocimiento A veces Una de las Estrategias Es Generar Las complicaciones A nivel Sindrómico Para no Tener detalle Porque cuando ve Voy a nivel De demasiado Detalle Es que las listas Crecen Significativamente ¿Para qué requisitos Debería tener Un consentimiento Informado? De ser un consentimiento Libre y voluntario Podíamos Anteriormente Obviamente Tiene que haber Una forma Del consentimiento Informado El consentimiento Debe ser Específico Para cada Acto Médico ¿Ok? Y aquí También es un tema Súper interesante Porque Tenemos que Diferenciar Claramente Usualmente Aunque no hay Norma Pero Seguridad Social Planteó Que las pruebas De prequirúrgico Duran Tienen una duración De hasta tres meses Y eso en general El Estado Lo acepta ¿Ok? No es parte De una norma Es una recomendación Interna De salud Que se acepta A nivel De establecimientos ¿Ok? Pero cada vez Que yo entro A sala Operaciones Por ejemplo Y les coloco El ejemplo De un paciente Quemado Un paciente Quemado Probablemente Un quemado De tercer grado Probablemente Con más de 10% De suficiencia corporal Tenga que entrar A cirugía Dejando un día Interdiariamente Para cura quirúrgica Y escerectomía Psicolocación De coberturas ¿Ok? Cada vez Que entra a sala Tiene que tener El consentimiento Para el acto quirúrgico Que va a ser cirugía Plástica Y para la anestesia ¿Voy a hacer lo mismo? Voy a hacer lo mismo Pero cada procedimiento Es Diferente Cada acto quirúrgico Es diferente ¿Ok? Cada vez Que entras a la operaciones Son consentimientos nuevos Eso es lo concreto No vale El que me autorizó Previamente Que es un trámite Administrativo Pierdo tiempo Es parte Del respeto Al paciente ¿Ok? Y la otra Gran discusión Es el momento De prestación Del consentimiento Informado Y ya hay Algunos temas Que está empezando A discutir Su salud En relación A cuánto tiempo Antes del procedimiento Debe Tenerse El consentimiento Informado Todavía No hay un límite Pero De los De las opiniones Que está dando El tribunal De su salud Se está empezando A quitarle peso A los consentimientos Firmados Momentos Antes del acto Quirúrgico ¿Ok? Y esto En el espacio De cirugías Programadas Cirugías De emergencia Eso no aplica O sea Cirugía del paciente Que viene a la emergencia Y se decide operar Firmar el consentimiento Con pocas horas De anticipación Y si es una emergencia Verdadera Ni siquiera requiere Consentimiento Pero para cirugías Programadas Se determina Que la firma No debe ser Momentos antes De entrar a la sala Y cuál es la frontera No está delimitada Todavía En nuestro proceso En la clínica El consentimiento Esto se firma Días antes Para procedimientos Para cirugías Programadas ¿Ok? Y eso Nos Nos puede Proteger En esta situación De lo que se está Planteando A nivel Regulatorio Aunque todavía No hay norma Aprobada ¿Ok? ¿Ok? ¿Qué excepciones Al consentimiento Informado? Como conversamos Hace un rato La existencia De riesgo Para la salud Pública Existencia De riesgo Inmediato Grave Para la integridad Física O psíquica Al paciente ¿Ok? Que en nuestro país Esa recogida En la norma De En la ley General de salud Y en la norma De emergencia Ahora Si regresamos A nuestro tema De auditoría Calidad Registro Y no proceso Cuando yo audito Un consentimiento Informado Tengo que ver Cuáles son Sus componentes Mínimos Y la norma Establece Componentes Mínimos Para consentimiento Informado Identificación Estándar Del establecimiento De salud Número De historia Clínica Fecha Nombre Y apellidos Del paciente Nombre De intervención Quirúrgico Procedimiento Realizar Descripción Del mismo En términos Sencillos Y ahí hay toda Una discusión De qué significa En términos Sencillos Riesgos Reales Y potenciales Del procedimiento O y o de la Intervención Quirúrgica Nombres Apellidos Firmas Silla Y número Con la ejecutura Profesional Responsable De intervención O procedimiento Conformidad Firmada Consignando Nombres Apellidos Y DNI Considero Un espacio Para la revocatoria El consentimiento Informado Que debe Consignar Nombres Apellidos Firma Y aquí Si te pide Además La huella Digital Del paciente Para autorizarlo No te pide La huella Digital Para denegarlo Si te pide La norma La huella Digital Este es un ejemplo Un consentimiento De hace como 15 18 años Que tenemos En la clínica Que ahí está Para cateterismo Cardiaco Tiene que haber Un detalle Bastante Claro Describiendo El procedimiento Los posibles Riesgos Los beneficios El consentimiento Y aquí La parte Muy importante Que siempre Verifican Es esta parte De negación A revocatoria Del consentimiento Que es el espacio En el que el paciente Puede decir Ya no Primero acepté Pero después Puede decir Ya no Pero además En un consentimiento Es un tema Importante Desde que se aprobó La ley De derechos Del paciente Y su reglamento ¿Por qué? Porque esta parte También Permite No realizar Algunos procedimientos Porque el paciente No lo autorice Por ejemplo ¿Qué es lo que nos pasó En COVID? Tenemos pacientes Que decían Que no querían Pasar a ventilación Mecánica ¿No es cierto? Que iba de la mano Con que no había Camas de UCI Sí Pero después Que pasó A la parte Más fuerte De la pandemia También hubo pacientes Que decidieron No querer pasar A ventilación mecánica ¿Y cómo Respeto Ese deseo Del paciente? Y no Y yo controlo Mis riesgos legales Con la denegación En revocatoria De consentimiento Si el paciente Me refiere un consentimiento De ventilación mecánica Con denegación Que no me autoriza Entonces yo Respetando El derecho Del paciente Puedo no ingresar La ventilación mecánica ¿Ok? La normatividad Nos permite eso Diferente Es que no hay Normatividad Que nos permita Retirar Un ventilador Desconectar Un ventilador mecánico En nuestro Ordenamiento jurídico Al momento Tenemos herramientas Para no iniciar Un tratamiento A través de la Denegación Del consentimiento Que no nos autoricen Pero no tengo Elementos Para retirar Lo que ya empecé ¿Qué dice? Es una diferencia Muy sutil Y yo creo que La pueden revisar En el módulo Con el doctor Legua En el módulo Que tiene que ver Con aspectos legales Pero es la forma Como se puede utilizar El consentimiento Informado Para respetar La voluntad Del paciente Pero insisto La norma Nos permite No iniciar Pero no nos permite Retirar La denegación De revocatoria El consentimiento No permite Retirar Lo que ya se inició Había hace poco Este año Una paciente Que estuvo Muchos años En un proceso Judicial Pidiendo que La desconecte Al ventilador Que finalmente Se desconectó Hace unos meses Si no me equivoco Pero nuestra norma No permite eso Por eso tuvo que Ir a tribunal Judicial Y se dio Una autorización Únicamente válida Para su caso Ok Hasta aquí Dudas o preguntas Por favor ¿Alguna duda O pregunta? ¿Alguna duda Ok Entonces vamos a tomar Una pequeña pausa Activa De unos 10 minutos Hasta las 9 y 36 Y continuamos Con el siguiente tema En estos 10 minutos Piensen si hay Alguna duda adicional Y empezando La siguiente sesión Aclaramos la duda Que pudieran tener ¿Sí? Entonces tomamos Unos minutos De pausa activa Para levantarnos ¿Sí? ¡Suscríbete! Gracias. 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 Bueno, continuamos. ¿En esos minutos les ha aparecido alguna duda adicional, por favor? Gracias. Si no aparecieron más dudas, entonces continuemos con el siguiente tema y entramos a las áreas críticas. La primera de ellas va a ser la emergencia. ¿Qué es lo que sucede en una emergencia normalmente? ¿Qué cosas creen que van a ser sujetas a auditoría en la emergencia? ¿Qué creen que se va a auditar en la emergencia? ¿Alguna idea? ¿Alguien tiene alguna opinión? ¿Tiempo de espera en la atención? Muy buen punto. ¿Algo de la anamnesis? ¿Qué será el proceso de atención? ¿Qué más? ¿Qué más podremos auditar? ¿Acciones oportunas? ¿Qué es parte del proceso de atención? Demoras, identificación del paciente, diagnóstico respecto también de procedimientos. ¿Esto es perfecto? ¿Qué más? Hay varias cosas que puedo hacer en la emergencia, ¿no es cierto? Y todo dependerá de la perspectiva en la que me encuentre como auditor. Y no es que la auditoría no sea única. La auditoría es una herramienta. Es una metodología. Y el énfasis lo da el posicionamiento, desde donde lo estamos viendo. Entonces, nosotros en auditoría necesitamos siempre un criterio. Y ese criterio serán, en nuestro país, normas. Tendrá que ser normas. Normas aprobadas a nivel nacional. Puede ser que utilice guías aprobadas fuera del país para evaluar una determinada situación. Pero bueno. La emergencia se regula a través de una norma técnica de salud de los servicios de emergencia. Pero, punto claro. Esa es la norma que habla sobre la emergencia puntualmente. Pero no significa que no hay otras normas que puedan actuar, constituir criterios, cuando yo audito la emergencia. Por ejemplo, la norma de residuos sólidos. La norma de categorización, que vamos a ver algunos puntos. El reglamento de establecimiento de salud y servicios médicos de apoyo. Y otras normas más. Esta norma no da solo el gran marco. ¿Ok? Pero hay normas en otros temas relacionados que incluyen lo que puede ocurrir en la emergencia. Hay otra norma de equipamiento que, dependiendo de la categoría de establecimiento, debe tener diferentes equipos. Que también lo recoge la guía de categorización. Pero bueno. Tenemos una norma en 2006. Todavía no ha habido un cambio al respecto. Cuya finalidad fue mejorar la calidad de atención que se viene al paciente en los servicios de emergencia. De los establecimientos públicos y privados del sector salud. ¿Ok? ¿Cuál era su objetivo general? Establecer las normas técnico-administrativas para la atención de los pacientes en los servicios de emergencia. Sus objetivos específicos. Brindar atenciones de salud en los servicios de emergencia. De acuerdo a las normas establecidas con criterios de calidad y oportunidad. Fortalecer la organización y el funcionamiento de los servicios de emergencia para la atención de los pacientes. Asegurar el flujo adecuado de los recursos destinados al cuidado del paciente en los servicios de emergencia. Y para el uso racional de los mismos. Un tema importantísimo es el ámbito de aplicación. Tenemos que tener claro que esta norma se aplica a todos los establecimientos de salud que existan en el país. Ya sean estos públicos, privados, mixtos, ministerio de salud, seguridad social, fuerzas armadas y policiales. Sector privado, gobiernos regionales, gobiernos locales, ONGs, iglesias, todo establecimiento de salud se regula por lo que establece esta norma. Hay algunas normas de soporte que se dieron previamente que también influyen, que es parte de la base legal. Pero la norma establece algunas prioridades interesantes. Algunas definiciones interesantes. Primero está la definición de daño. Que es un compromiso del estado de salud en grado diverso. Los daños en servicios de emergencia se clasifican de acuerdo a la prioridad de atención. Prioridad 1, aquello que se considera gravedad súbita extrema. Prioridad 2, urgencia mayor. Prioridad 3, urgencia menor. Y prioridad 4, patología aguda común. ¿Esto tiene relevancia? Sí tiene mucha relevancia. Porque va asociado a algo que ustedes planteaban. El tiempo de respuesta. Una prioridad 1, gravedad súbita extrema, es el paciente que llega y tiene que entrar inmediatamente a shock trauma. No hay tiempo de espera que se permita. Prioridad 2 es un paciente grave, que constituye una emergencia y tiene que pasar, me parece que en los 10 primeros minutos. La prioridad 3 ya se denomina urgencia. Hay 20 minutos de la prioridad 4. La norma establece que se permite que sea derivada consultorio. No significa que una prioridad 4, que puede ser un refrio común o una faringitis, sin mayor compromiso sistémico, tenga que irse a consultorio externo. Ese es un tema súper importante, que lo tengamos claro. La norma no dice prioridad 4 se va a consultorio, puede ir a consultorio externo. Y ahí es que se generan algunas asuraciones de su salud, porque te pueden decir, oye, vino por un refrio común y no lo atendiste. ¿Por qué no lo has atendido? Le has negado la atención. Y eso puede ser una falta grave. Lo que sí la norma no establece, que para una prioridad 4 tengas un tiempo de atención, porque no lo detalla. Porque se entiende que al no ser una emergencia y ser una patología de duda común, pacientes que acudan con cuadros de mayor prioridad se deben ser atendidos antes del paciente que viene en prioridad 4. Y este es un tema complicado de gestionar en los establecimientos de salud, porque las personas no necesariamente tienen que saber qué prioridad tienen y probablemente se han acostumbrado al tema yo llegué primero. Y eso es motivo de muchas quejas en su salud. En la medida que podamos documentar claramente la prioridad que tenía cada paciente, su salud no nos va a plantear ninguna sanción. Dentro de estas definiciones hay otras operativas importantes, que es una emergencia. Ya sea esta médico-quirúrgica. Se entiende por emergencia médica o quirúrgica toda condición repentina o inesperada que requiere atención inmediata al poner en peligro inminente la vida, la salud, o que puede dejar secuelas invaliantes en el paciente. Corresponde a pacientes con daños calificados como prioridad 1 y prioridad 2. ¿Qué más hay detrás de esto? Uno que tiene tiempos. Dos, y les adelanto. Cuando hablamos de aseguramiento privado, en la gran mayoría de los seguros, la prioridad 1 y 2 a ser definida como emergencia no tiene que pagar nada. Digamos cobertura al 100%. Las atenciones de urgencia, por ejemplo, si pagan, como si fuera consultorio. ¿Ok? Entonces, eso es un tema súper, súper importante. ¿Ok? Entonces, también tiene implicancias económicas. ¿Quiénes tienen que tener emergencia? Los establecimientos de segundo y tercer nivel de atención. Y emergencia significa que la emergencia se abre 24 por 7. Todo el día, todos los días, incluyendo feriados. Y ahora que nos acercamos a un feriado, bueno, estamos en feriado largo. ¿Ok? Eso también tiene consecuencias para los servicios de emergencia. Porque además, como no hay consultorio, si no hay consultorio por varios días, probablemente las emergencias se van a llenar de pacientes ambulatorios. ¿Qué es lo que usualmente ocurre? Los establecimientos 1-4, que son las, típicamente las cabeceras de red, los centros materno-infantiles, típicamente, no necesariamente todos son así, pueden tener, en función de su demanda, y sobre todo la accesibilidad más que la demanda, porque es que muchos son cabeceras de red, servicios de mayor complejidad, podrán contar con un área funcional, no una emergencia, sino un área funcional de atención de emergencia. La emergencia debe contar con el periodo necesario que permita la reanimación cardiopulmonar básica y avanzada, y la estabilización del paciente. ¿Qué es un área funcional? Tampoco significa que va a estar trabajando 24 horas, no necesariamente. Es un área funcional de emergencia, que no es un servicio de emergencia. Ok, pero que cumple funciones semejantes. Otra de las cosas que nos hablan las normas, es que el servicio de emergencia tiene que tener un jefe de guardia, que tiene que ser un especialista en medicina interna, medicina de emergencia y desastres, con competencias para atención de emergencia y gestión de servicio. En el caso de servicios de emergencia de especialidades, se podrá contar con pediatras, ginecólogos, tetras, oncólogos, oftalmólogos, en los establecimientos, en los institutos, por ejemplo. ¿En el uso de salud del niño voy a tener un internista, un emergencista de jefe de guardia? No, porque probablemente no tenga esas especialidades, es solo niños, ser un pediatra. Ese es un nacional oftalmológico Francisco Contreras Campos. ¿Tendré un internista o un emergencista? No, porque ahí solo manejan en esencia oftalmólogos. En el INE, en el nacional de enfermedades neoplasias, Eduardo Cáceres Graciani, creo que es el nombre. También muy probablemente el jefe de emergencia era un oncólogo. Pero sí estableces cuál es el equipo mínimo que debe tener una emergencia. Estamos hablando de un servicio de emergencia, no el área funcional de emergencia de los 1-4. Esto solo aplica de 2-1 para adelante. Y debo tener un médico internista, un cirujano general, un ginecólogos, etc., un pediatra, un anestesiólogo, porque tiene que entrar a la sala, un médico emergenciólogo y médico de otras especialidades según nivel y de complejidad. Y eso está regulado en una norma que vamos a ver en unos momentos. Además de personal de enfermería, obstetriz y técnicos de enfermería. En el caso de estos especializados, el equipo básico dependerá de la especialidad y la demanda que se atiende. Y esto fue una modificación interesante porque en algún momento se pensó en tener especial... Y el ejemplo más clásico fue el Instituto Nacional de Ophthalmología que contrataron internistas, ginecólogos y pediatras para cumplir con la norma, pero no tiene sentido tener esas especialidades allí. Sí, porque no es la población que atienden. No ven gestantes, el hino. ¿Que puede tener una paciente con un problema oftalmológico que sea gestante? Sí. ¿Puedo tener un niño con un problema oftalmológico? Sí. Pero es un instituto que se dedica a oftalmología. Además, la norma me pide un conjunto de documentos de gestión. Debo tener un manual de organización y funciones. Debo tener un manual de procedimientos del servicio de emergencia. Debo tener una guía de práctica clínica de los daños más frecuentes. Debo tener guías de procedimientos asistenciales más frecuentes. Registro indicadores de producción y de calidad. Registro de emergencias en triaje, en tópicos diferenciados, en sala de observación y en la sala de operaciones de emergencia. Si tengo una sala dentro de la emergencia misma, tengo que tener un registro de complicaciones y el plan de emergencia y desastres del establecimiento de salud. Todo esto me lo pueden pedir porque la norma dice que lo debo tener. Además, tengo que tener la programación de mi personal y el tipo de personal que corresponde a la categoría del establecimiento. Además, la norma dice que no deberían exceder las 12 horas de trabajo por día. Esta norma no se cumplió, bueno, tiende a no cumplirse, no se cumplió casi nada en la época COVID, pero la recomendación es que no se exceda las 12 horas. Es tanto así que ustedes saben que se reporta todo el personal a su salud. La programación de personal del establecimiento de salud con sus horarios. En los primeros meses su salud no decía mayor tema de quienes tenían 12 horas, más de 12 horas en el establecimiento. Básicamente, lo que estaba revisando cuando enviábamos la información a su sistema era que no hubiera personas en dos lugares a la vez. ¿Ok? Que no hubiera personas en dos lugares a la vez. Ahora ya está entrando a ver que no haya personas trabajando más de 12 horas en el mismo establecimiento. Y ya empezó a ver los casos de personas profesionales de la salud que están 12 horas en un establecimiento y pasan 12 horas las siguientes 12 horas a otro establecimiento de salud. Eso ya es algo que están empezando a verificar. La norma no habla de que no pueda trabajar en otro establecimiento tras 12 horas. ¿Ok? No es específica para eso. Solo nos dice que no debería trabajar más de 12 horas en el establecimiento. No habla de 12 horas más en otro establecimiento. ¿Ok? Pero es parte de lo que ya está empezando a supervisar su salud. Igual para que una emergencia funcione debo tener servicios de apoyo diagnóstico. Entre ellos el laboratorio que es el especial y la UPSS de patología clínica que tiene que tener un conjunto de pruebas que deben estar disponibles para la emergencia a las 24 horas. Y el conjunto de pruebas disponibles también está regulado en la norma. La norma establece qué pruebas debe tener según la categoría del establecimiento de salud. Además necesito tener apoyo diagnóstico de imágenes ecografía radiología tomografía y para 3-2 resonancia que deben estar disponibles también las 24 horas del día. ¿Ok? No puedo decir que el tomógrafo tiende de 8 a 8 y después de 8 a 8 a 8 a 8 a la mañana no funciona. Si es que mi establecimiento le corresponde tener un tomógrafo, ¿no? Tampoco puedo decir eso para radiología ecografía. y aquí podemos ver qué personal debemos tener dependiendo del servicio de la categoría. en establecimiento 2-1 que es el nivel de emergencia el servicio de emergencia más básico están lo que teníamos, ¿no? Un médico internista, un cirujano general, un pediatra, un ginecostetra, un anestesiólogo y un traumatólogo nos están pidiendo. ¿Ok? Si ya soy en establecimiento 2-2 un poco con mayor complejidad además tenía que agregarle que el emergenciólogo ¿Ok? Y en retente voy a tener cardiólogo y otras especialidades de acuerdo a demanda. Si ya soy tercer nivel de atención tengo que tener además neurocirujano cirujano de tórax y cardiólogo en presencia física y en retente psiquiatra urólogo oftalmólogo otorrino cirujano de cabeza y cuello neurólogo y nefrólogo ¿Ok? Y aquí hay algunos problemas. Estuvimos en la clínica hace varios años una observación porque nuestro cirujano de tórax estaba en retén. La norma pide que haya un cirujano de tórax. Lo que la norma analizó en su momento es cuántos cirujanos de tórax había en el país. Hace unos años cuando tuvimos esa observación había algo menos de 200 cirujanos de tórax en el país. Para tener un cirujano de tórax 24 horas en la emergencia una posición de cirujano de tórax 24 horas en la emergencia se requieren 5 cirujanos de tórax. Solo para la emergencia que no estén operando ni estén haciendo consultas. Entonces documentamos eso. Además en nuestro caso documentamos nuestro perfil de pacientes. En la clínica no me llegan ni baleados ni acuchillados. Me llegará alguno cada varia cantidad de años. Cuando vemos por qué cirujano de tórax y cardiovascular fue cuando se armó la norma se pensó en que todavía había cirugías para infarto de miocardio. Entonces si llegaba un infartado tenía que entrar el cirujano de tórax a ver qué puede solucionar. Lógica del 2006 perdón Lógica del 2006 esta norma se armó con el personal los jefes de emergencia de hospitales Ministerio de Salud. ¿Pero qué es lo que tenemos ahora? ¿Cómo se maneja un infarto de miocardio ahora? ¿Entra a sala? ¿Los infartos de miocardio entran a sala de operaciones? Ya no. Se manejan por hemodinámica por cateterismo pero tienes que tener el cardiólogo intervencionista tienes que tener el equipo de hemodinámica el arco en C con software adecuado y tienes que tener los catéteres catéteres y stents entonces nosotros teníamos en la clínica eso cardiólogo a 20 minutos el equipo necesario para cateterismo todos los catéteres bueno un número muy grande de catéteres un número muy grande de stents entonces le demostramos a su salud oye para que nosotros lo hacemos tenemos todo lo necesario además no hay suficientes cirujanos de todas en el país para atender este requerimiento nos levantaron la observación y quedaron que le iban a conversar con el ministerio de salud hasta ahora no hay cambios en eso creo que es un tema importante considerar en una norma que es lo deseable y que es muy bueno pero tiene que analizarse también la oferta si no hay oferta no puedo colocar ese requisito como taxativo además que son pocas plazas cada año para cirugía de tórax y cardiovascular es una especialidad priorizada que entonces yo no puedo el ministerio de salud tampoco puede cumplir con esa norma porque no hay suficientes cirujanos de tórax y cardiovascular en el país en el caso de tener el cirujano de tórax no al llamado sino no tenerlo como presencial y no como reten ok entonces el tipo de las competencias de cada profesional de la salud dependen de la categoría otra gran discusión es oye tiene que ser especialista o no tiene que ser especialista ¿qué opinan? tiene que serlo ¿no cierto? ¿y cómo están los procesos de las universidades para dar el título? también está complicado ¿no? es parte de otra realidad esto es simplemente cómo se derivan pacientes de acuerdo a nivel la norma también establece quiénes son responsables es una parte más administrativa que de hacer cada nivel del ministerio pero veamos ya lo más relevante los indicadores que tiene que tener mi emergencia el porcentaje de casos manejados de acuerdo a guías de práctica clínica para enfermedades prevalentes o sea esto es adherencia a guías de práctica clínica y esto tiene que ser de un 80% o caída de adherencia que es una es un nivel bastante alto otro indicador importante es la razón de emergencias por cada consulta externa se estima se estima que debe haber una consulta externa perdón una emergencia por cada 10 consultas externas ok es un tema de evaluar el otro tema importante es la tasa de reingresos que para toda la emergencia debe ser menos del 1% de reingreso en 48 horas que esa es la global cuando uno ve cuando uno ve estos datos en pediatría cuál es la tasa de reingreso es más frecuente que regresen los niñitos que vienen a la emergencia ¿cómo es en pediatría reingresan más que adultos o no es igualito en adultos que en niños regresan más los pediátricos ¿no? porque el pediciente pediátrico que viene el primer día con síntomas febrils y síntomas claros al segundo o tercer día ya regresa que fue respiratorio fue digestivo es un poco diferente ¿no? regresan más probablemente la tasa sea mayor de 1 nosotros calculábamos para emergencia pediátrica menos del 2% porque regresan bastante más es una característica de los pacientes pediátricos esta norma se armó para la emergencia en su globalidad ¿ok? probablemente en la emergencia del instituto materno perinatal también sea más frecuente porque las gestantes van dicen todavía no unas horas más o al siguiente día ya están en trabajo y se hospitalizan y regresan ¿ok? pero bueno estas normas son generales y puede haber peculiaridades cuando llevo los indicadores a niveles más específicos recuerden que esos indicadores son para la emergencia en su totalidad y fueron diseñados por una emergencia general no una emergencia especializada ¿no? de instituto especializado pero acá está el otro punto que es importante de la norma nos establece tiempos límites para la tensión según prioridad prioridad 1 la tensión tiene que ser inmediata prioridad 2 la tensión tiene que ser antes de los 10 minutos o hasta los 10 minutos en prioridad 3 hasta los 20 minutos y prioridad 4 no se establece ¿qué problemas hay con estos tiempos? ¿qué dificultades creen que están ocurriendo? ¿cómo se registran los tiempos y en qué momento se registran? hay a ver ¿hay momentos de sobredemanda de la emergencia? sí por eso es que se establece que tienen un triaje que priorice ¿ok? pero el otro tema es cómo estoy trabajando con historia física yo puedo colocar la hora en que empecé la tensión o la hora que yo planeé registrarla inclusive en historia electrónica hay un temilla en historias digitales como las que se están implementando en el ministerio de seguridad social y los privados también tenemos de eso se registra la hora en que se empieza a digitar ¿qué significa esto? yo puedo recibir un paciente atender la serie de examen físico pedir lo que pueda necesitar y recién empiezo a registrar lo que hice mi atención la hora que va a aparecer es la hora en que yo registre que puede ser cuando termine mi atención entonces tengo que tener mucho cuidado con eso ¿ok? y eso nos ha generado en algún momento algunas dificultades y retomo el tema de tiempos ¿ya? en algún caso tuvimos algún paciente que vino una prioridad 1 lo metimos a shock trauma se atendió el paciente lo sacamos del paro a los 20 y tantos minutos y no hubo una queja y nos dijeron has atendido una prioridad 1 después de 25 minutos ¿por qué? porque obviamente lo que queda registrado en el sistema es la hora en que se registra primero se atendió el paro y después se registró que es lo que todos ¿qué es lo que todos normalmente hemos hecho en la emergencia? ¿ok? y nos empezaba bueno y se formó todo un tema porque nos plantearon y les explicamos la historia que en la electrónica registra el dato en el momento que se digita ¿cuál es la prioridad? ¿digitar o atender al paciente? para su salud en ese momento era que esté registrado entonces una de las cosas que aprendimos en el tiempo fue ok registren en la historia clínica es la recomendación a nuestros médicos y enfermeras registren en la historia clínica y en la electrónica pero coloquen como en la historia física las horas en las que se hicieron las situaciones para que quede constancia que en ese momento se empezó a hacer parte de lo que quería en algún momento su salud y fue algo que nosotros estuvimos en desacuerdo fue deberían haber colocado alguien que vaya registrando en el sistema lo que van haciendo en cada momento pero no es el tratante si el tratante no puede dejar de atender al paciente para registrar en la historia clínica entonces planteamos esa alternativa su salud estuvo de acuerdo con eso de verdad que bueno pero tengan en cuenta la importancia que tengan en cuenta lo que puede se está viniendo con historia clínica electrónica la hora registrada es la hora en que digitamos ok y nosotros tendemos a primero atender al paciente y después escribir que es lo que hacemos normalmente hacíamos con historia en físico atendía al paciente y después registraba todo ok esas cosas tenemos que replantearlas en el mundo de la historia clínica electrónica otro de los indicadores nos dice que no puedo tener un paciente con más de 12 horas en emergencia ¿qué opinan de eso? ¿es cierto? ¿es real? los pacientes se quedan menos de 12 horas en las emergencias no tenemos camas para hospitalizar pacientes en general ¿no es cierto? ¿no es cierto? que hay ¿ok? que hay este es un buen indicador la realidad es que nos faltan camas de hospitalización ¿cómo puedo controlar esto a nivel de auditoría? cuando tengo este problema de que tengo muchas tengo más pacientes con requerimiento de hospitalización que camas disponibles hay una existe un inequado balance entre la demanda y mi oferta real consejo registren en la historia clínica paciente con indicación de hospitalización no se disponen de camas hospitaleras en este momento con esa explicación usualmente su salud te dice ok lo intentaste pero no pudiste que es diferente a no tengo evidencia que lo hayas intentado esa sutileza que a veces ocurre en algunas auditorías de su salud tenemos que tomarla en consideración ya no y esto viene esta lógica de no solo hay que serlo sino parecerlo si yo registro que lo quiso hospitalizar pero no hay disponibilidad de camas no me van a decir no me van a plantear una observación mayor me colocara una recomendación que verifique la posibilidad de ampliar la demanda ampliar la oferta de camas hospitalarias pero ya no hay una responsabilidad directa ok no solo como sugerencia fallecidos en la emergencia menos 2% de los pacientes atendidos y aquí tenemos los datos que tienen que ver con calidad de atención y satisfacción ok porcentaje de usuarios que refieren estar satisfechos con la atención blindada en el servicio 80% y porcentaje de trabajadores en emergencia que refieren estar satisfechos con el trabajo en el servicio también 80% perdón estos valores son no son fáciles de lograr pero bueno es lo que nos están pidiendo y aquí veamos lo que nos dice la norma de categorización la norma de categorización nos da algunos detalles por ejemplo para la emergencia nos dice qué es lo que debemos tener en infraestructura CPA es con población asignada CPA es sin población asignada quienes tienen población asignada normalmente en MINSA y en salud sin población asignada son típicamente los privados a excepción por ejemplo de los hospitales de las APP de seguridad social el Barton el Cailin acá en Lima que tienen población asignada pero ya son establecimientos de segundo nivel de atención no son establecimientos de primer nivel de atención entonces por ejemplo me van a pedir tópicos de atención diferenciados a partir de la emergencia me van a pedir área de observación diferenciada por condiciones especiales según demanda a partir del 2-2 pero no en el 2-1 me van a pedir unidad de shock trauma y reanimación a partir del 2-2 no me lo piden en el 2-1 me piden sala de yes es a partir de 2-2 ok ok entonces aquí tienen más o menos que tiene que tener infraestructura acá tenemos el equipamiento por ejemplo unidad de transporte asistido tipo 2 o tipo 3 urbano a partir del 2-2 ok conexión de las atenciones todos tienen que tener casi de todo no hay mucha diferencia en cómo se organizan ok entonces eso es de manera grande lo que puede podemos ver en la norma de categorización perdón en la norma de emergencias pero ahora permítanme un momento ponerles algunas normas que ya se les envió se les han enviado pero déjenme colocarlas en este momento compartirlas con ustedes para poder entender algo más desde mi perspectiva algo que es importante tener en cuenta es como las normas de áreas críticas tienen una peculiaridad como han sido diseñadas tienen todo un detalle ok de lo que se tiene que hacer ok cuáles son los objetivos todo el detalle las definiciones ok características descripciones qué documentos debe tener lo que hemos revisado ok pero muchos de los detalles que tenemos que tener están en los anexos en esas tres normas que vamos a ver las críticas los anexos contienen muchos de los criterios acá están los indicadores que debe tener la emergencia aquí están los los exámenes auxiliares que debe tener la emergencia de acuerdo a categoría que debe poder tener los 24 por 7 y los estudios de imágenes por ejemplo nos piden resonancia magnética a partir del 3-2 y nos piden además doppler transcraniano que es un equipo también para no es un equipo sencillo y abajo de precios a 30 mil 40 mil dólares un equipo de estos pero el tema complicado con este equipo es quién está en condiciones de poder utilizarlo tomografía nos piden a partir del 2-2 equipo de tomografía axial computarizada ya no existen ese tipo de equipos sobre tomografía helicordial multicorte pero el concepto es que sea tomografía y otros equipos nos piden electroencefalografía disponible para la emergencia en el 2-2 y en el 3-1 nos piden inclusive que tengamos perdón es 3-2 perdón en el 3-2 nos piden que tengamos electroemiografía esto es un poco lo que vimos qué personal tiene que tener que viene al normal categorización y este es importantísimo cuando vemos quejas el gran tema del paciente es que dice mi caso es una emergencia yo he venido por la emergencia para mí es una emergencia y empieza a plantear observaciones en el caso de públicos por el tiempo de respuesta y en el caso de privados porque normalmente los seguros van asociados a cobertura al 100% en emergencia pedir que sean declaradas emergencias la ley general de salud establece que el médico bajo su criterio define qué es una emergencia y qué no ok bajo este estos lineamientos generales de riesgo de vida o de lesión grave del paciente ok pero la norma nos ayudó un poquito más y nos estableció algunos lineamientos de que se considera prioridad 1 prioridad 2 3 y 4 entonces tenemos algunos diagnósticos por ejemplo embodaje profusa se considera se considera prioridad 1 ok si no es un embodaje profusa ¿qué es un embodaje profusa? se considera una prioridad 1 ¿qué es un embodaje profusa? es otro tema ¿no? ok tenemos obstrucción por ejemplo otros obstrucción de vía respiratoria alta pacientes con trauma severo ok estatus convulsivo y nos dan algunos criterios de funciones vitales para el adulto ¿qué es frecuencia cardíaca es emergencia? por ejemplo sistólica menor de 90 o mayor de 220 se considera emergencia si tengo 210 no prioridad 1 prioridad 1 diastólica mayor de 110 si es emergencia frecuencia de espiral mayor de 35 menor de 10 en pacientes pediátricos la situación es diferente pero miden que por ejemplo el suicidio frustro se conoce una emergencia de prioridad 1 el intento suicida también prioridad 2 también es una emergencia ¿en qué casos? están aquí por ejemplo hemoptisis es un caso de prioridad 2 pero también tenemos criterios que son los que tal vez nos ayudan un poquito más y esta es la gran discusión por ejemplo niños menores de 3 meses tienen que tener una temperatura mayor de 38 si es menor de 2 años tiene que ser mayor de 39 38 5 no es emergencia ¿ok? prioridad 3 esto ya no es emergencia por lo tanto tiene un tiempo de atención de hasta 20 minutos ¿ok? y efectos deprivados esta atención no es gratis tiene que pagar dorado abdominal leve con náuseas vómitos diarrea y signos vitales estables la gastroenteritis típicas herida que no requiere sutura intoxicación alimentaria trastorno musculo ligamento otitis media aguda dilatación electronítica leve osteocontrapatía aguda sinusitis aguda hiperemesis gravídica fiebre mayor de 39 sin síntomas asociados ¿ok? lumbalgia aguda un montón de cosas y prioridad 4 esto es importante pacientes sin compromiso de funciones vitales ni de complicación que puede ser atendido en consulta externa o consultorio descentralizado no significa que no lo debo atender en la emergencia ¿ok? este es uno de los grandes problemas de interpretación puede es lo que dice la norma no dice que no lo deba atender ¿qué es lo que tenemos acá? las típicas de consultorio faringitis aguda amigdalitis aguda ¿ok? absceso sin fiebre fiebre aislada sin síntomas asociados resfrío común dolor de oído leve dolor de garganta enfermedades crónicas no descompensadas ¿ok? esto nos ayuda bastante a definir qué es lo que estoy manejando con mi paciente en otro de los anexos nos dice ¿qué equipos debo tener? dependiendo de la categoría del establecimiento y esto también es un criterio para auditar ¿qué material fungible debo tener? por ejemplo incluyen sonda había una sonda allí no sonda folia y las cosas sencillas esto es lo que vimos de prioridades entonces la norma de la norma de emergencia nos da un conjunto de criterios para auditar está claro hasta aquí dudas preguntas por favor alguna duda o pregunta no hay dudas o preguntas entonces vamos a hacer un pequeño ejercicio ahora en los anexos están los criterios de auditoría clarísimos pero en el texto deben existir algunos otros criterios que yo puedo utilizar al momento de auditar un servicio ok entonces vamos a hacer algo ustedes eran 10 grupos realmente tenemos 11 porque hay un pequeño hay un pequeño hay un pequeño grupito de paciente de alumnos que vienen de otro grupo previo entonces voy a compartir la distribución de los grupos un momento entonces allí tienen cada grupo hay abierto 11 salones para trabajos en grupos pequeños ok les pediría que cada uno vaya pasando al salón que le corresponde para hacer un pequeño trabajo de 30 minutos que será de la norma de auditoría identifiquemos qué criterios la auditoría puede utilizar según la norma por fuera de los anexos que esté en los textos no en los anexos está claro qué cosa me pide la norma que debe tener si es emergencia que no esté en los anexos si esté en el texto al tener algo que la norma dice que debo tener eso se transforma en un criterio para auditar está claro dudas preguntas por favor entonces pasemos a trabajo en grupos pequeños ok por favor pasen a los a los grupos abiertos yo voy a tratar de mandar algunos a los grupos a ver lo que tienen que hacer es identificar dentro del texto fuera de los anexos antes de los anexos de la norma qué elementos pueden constituir criterios de auditoría o sea qué cosa la norma me dice que es obligatorio para que yo pueda exigirlo está claro ok entonces tenemos hasta las 11 de la mañana Gracias. 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 A ver, estoy tratando de pasar a todos, a los que no han podido, a los salones, a los salones de trabajo, y repito cuál es la tarea. Probablemente la primera vez que entran a los salones es la más difícil, después ya pasarlos va a ser más sencillo. Entonces, revisen la norma que les he compartido de emergencia, identifiquen qué criterios de auditoría existen en la norma, o sea, qué obliga la norma que se tiene que tener por fuera de aquello que está escrito en los anexos, ¿ok? Porque ya vimos que los anexos es un área donde podemos tener mucha información, ¿no? Eso es. Gracias. 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 estoy poco a poco a ver técnicamente te puedes mover a una sala pero ahorita los hacemos viendo poco a poco a cada uno de ustedes un momento gracias 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 Gracias. 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 Bueno, ya todos están en sus salones. Ya todos se encuentran en sus salones. Por favor, vayan avanzando lo más que podamos. Daría unos 10 minutos adicionales por los tiempos de movilización de las personas. Terminamos ese trabajo a las 11 y 10, por favor. Gracias. 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 Ya creo en sala de grupos. Ah, doctor. Están este en sala de grupos ahí. Ok, yo, ahora no sé porque no me deja ver la sala de grupos, pero bueno, ahorita la veo algo ha pasado creo que también me desconecté por un momento mi conexión pero casero sacastán sí hay como 11 sala de grupo doctor ahí están Sí, 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 ya pude acceder a las salas Este El tema es ¿Hasta qué hora vamos a seguir Con esto, ok ¿Puede dejar de compartir la sala, doctor? ¿Usted es el anfitrión? ¿O quién es el anfitrión? Ah, Araceli Está como anfitrión Sí Sí, yo necesito tener El host, si no, no puedo No, no puedo Por favor, pueden regresar a la sala principal Sí, yo necesito tener Araceli, ¿estás ahí? Araceli, ¿estás como anfitrión? ¿Le puedes dar este Con anfitrión al doctor Moya? Por favor Sí, entonces, ¿qué a ti? Gracias. 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 Ya van regresando a la sala principal. Ok. Muchas gracias. Ahora, a ver. Listo. Por favor, regresemos a la sala principal. Voy a cerrar la sala en unos minutos. En un minuto. Gracias. 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 A ver. A ver. Creo que ahora está mejor la señal. ¿Sí? ¿Giovanni? ¿Te escuchó? Sí, sí, ahora sí te escuchamos bien. Somos del grupo 10, ¿podemos intervenir? Perfecto, claro que sí. Muy bien. Somos del grupo 10, entre los anexos que hemos observado que podría incluir, si no están incluidos, está un anexo sobre los descansos médicos. Los descansos médicos generan una confusión en emergencias sobre el médico que tiene que dar el descanso médico, cuánto tiempo tiene que dar por patologías, y si este descanso se puede prolongar o no. No hay un anexo sobre los descansos médicos. Otro anexo que podemos incluir sobre los uniformes de alta. Entonces, muchas veces un paciente es dado el entorno de descanso médico, se atiende en emergencia, y la empresa empleadora pide un informe de alta. No se estipula bien si lo hace en medio que lo vio en emergencia, en medio que lo va a ver en consulta externa, entonces va a tener un acceso sobre informe de alta. Un anexo también que faltaría son los uniformes de referencia. Muchas veces, cuando hacen referencia de emergencia a emergencia, tenemos el problema que el centro destino nunca recibió una coordinación o una llamada del centro de inicio, centro que acude el paciente. Que refiere, sí. Sí, no hay un anexo que trate ese tema, que es un tema muy complicado. Muchas veces el paciente ya en emergencia o se destino, dicen que el jefe de guardia no coordinaron, nadie coordinó. ¿Cómo auditamos eso? No hay un protocolo en eso para auditar las referencias. Otra auditoría, otro anexo sobre la atención de retenes. Los retenes sí debería ser, tenemos un protocolo porque acá estipula que ciertas niveles también tienen un reten, pero no se estipula el tiempo de atención. O sea, un reten puede demorar dos horas, cuatro horas, ocho horas. No hay un anexo sobre retenes. Y algunos otros puntos con respecto a los anexos. Uno de indicadores de proceso, eficiencia, calidad. Creo, creemos, en el grupo, que pueden aumentarse algunas situaciones. Me parece muy escueto. Un indicador sobre proceso, dos normas de eficiencia, de alta calidad, demasiado escueto para lo que se quiere evaluar, que es un cerebro de emergencia que quizás es de las más importantes. Muy pocos indicadores de proceso, eficiencia, calidad. Podemos incluir, por ejemplo, el tiempo de atención que demoraría, el tiempo que demoraría en que el paciente se evalua por un médico de emergencia y tenga un proceso final o alta o salvo de observación. No indica. Solo indica tiempo y estancia mayores o igual a doce horas. Pero en observación, no indica desde que el paciente es visto por un médico de emergencia y luego es determinado es un diagnóstico. El paciente acude ocho de la mañana por un VGK y lo están viendo terminando ocho de la noche. Entonces, son muchas horas y no hay algo con referente a ello. Y algo más que podamos incluir es el tema de porcentajes usuarios que van a tener una evaluación satisfactoria. Acá indica que tiene que haber más de 80% de atendidos para que sea considerado un buen proceso o un buen servicio de emergencia. Pero en los anexos no incluyen ninguna encuesta, no incluyen cómo va a ser evaluado ese tema de satisfacción. No, está muy incompleto. Falta una encuesta de cómo el usuario va a evaluar la satisfacción y la atención de emergencia. Bueno, son unos aportes que podemos dar el grupo 10. Excelente. A ver, haré algunos comentarios solo para tener un marco global. Esta norma toma el tema de emergencia. Hay otras normas que complementan la información. Hay norma de calidad sobre encuestas. ¿Ok? Que también es aplicable. Tengamos en cuenta que las normas técnicas no son un compendio normativo. ¿Ok? Hay otras normas que también se pueden aplicar. Hay algo de encuestas en alguna resolución que sacó la dirección de calidad en su momento. ¿Ok? Que también son aplicables. Pero sí, o sea, lo ideal sería que esté todo detallado en un solo lado. Sobre el tiempo de descanso, no hay norma que exista sobre eso. Seguridad Social tiene, desarrolló una norma, unos lineamientos sobre el tiempo de descanso médico según patología, que es algo que más o menos se está utilizando. Es más, hay una iniciativa de seguridad social para tener CITs, los certificados de incapacidad de trabajo, digitales. Y el CITs, dependiendo del diagnóstico, hay que colocar el margen, perdón, el tope de días de descanso médico que se pueden dar. Cuando uno ve el tema de salud ocupacional, hay mucha variación entre el médico y médico en cuánto tiempo se da un descanso médico. Ok, ahora, por norma, cuando termino cualquier atención, ya sea hospitalaria, de emergencia o consulta externa, yo debo entregar al paciente un informe de alta que detalle lo que ocurrió con el paciente. ¿Ya? En la clínica lo hacemos con pacientes hospitalizados y pacientes de emergencia. Al alta se genera un informe de alta en la historia electrónica y que se le facilita al paciente, que tiene el detalle del diagnóstico, la terapéutica, algunos resultados principales. Pero eso está normado en la norma de historia clínica del año 2004. Desde 2004 está que se tiene que entregar informe de alta. Probablemente no todos lo hemos desarrollado. Muchos establecimientos no se han dado para hospitalización, pero no para actividades ambulatorizaciones de emergencia o de consulta externa. Pero hay una obligación legal de entregarlo. Sí, dime. Sí, doctor. Algo que está ocurriendo con las empleadoras es que ellos piden el informe de alta cuando terminan los descansos médicos. Vale decir, usted le da un descanso médico de 10 días a su paciente por una jeca y le da el informe de alta indicando que son 10 días de descanso médico. Y la empleadora está pidiendo el informe de alta para volver a reingresar al trabajo. Está pasando eso. Ah, pero que es. Ya, ese es otro tema. Por eso. Es algo que ocurre en el pleno, hay esa confusión. ¿Va a resanerir? ¿Quién es aquello? Ok, eso tiene que ser el médico tratante que evalúa al paciente. Pero eso es simplemente que. Dime, sí. ¿Pero quién? ¿Lo va a buscar el médico? ¿Va a buscar el paciente al que lo ha tenido emergencia? ¿Va a buscarlo? ¿Va a ver cuándo le quita turno? Tendría que pasar por una cita en otro servicio. Claro, que no está protocolizado, por ejemplo. No, no está protocolizado. Y eso no es. Claro, a ver, es un tema que se tiene que trabajar con salud ocupacional. Ahora, también es cierto que no hay ninguna norma que te obligue a emitir ese documento. No hay ninguna norma que el paciente ya está en condiciones de elaborar de forma obligatoria. Tampoco existe norma para eso. Que las compañías lo soliciten es un tema diferente. Y ahí depende también de la orientación de la compañía. En las grandes compañías, el tema es que el descanso médico sea el necesario. No se extiende en sobremanera. En algunas otras empresas no tienen problemas con la duración del descanso médico. Por ejemplo, en Minas, uno de los indicadores que se reporta a nivel corporativo es los días de incapacidad. Para Minas es vital que sea el menor tiempo posible de incapacidad laboral. Hay otras empresas que ese tema no les es relevante. Pero no hay ninguna norma que diga que tú tienes que establecer un informe diciendo que el paciente está de alta. Algunas compañías lo piden, sí. Pero no hay norma que te obligue a eso. En todo caso, lo que podría pasar es que el paciente vaya a una consulta y en la consulta lea ese informe de alta diciendo que está de alta. Ok, pero no no hay un tema en que tenga que el emergencista o el paciente que el médico que tenga en emergencia tenga que emitir un informe de alta y de aparte del que emitió cuando terminó la atención en emergencia, que sería ya un informe de seguimiento y de alta del episodio, que es otra cosa. Para eso tendría que haber otro acto médico. De acuerdo, doctor. Gracias. Este, a ver, acá tengo algo más anotado un momento. Sí, el tema de retenes y el tema de atención. Sí. Referencia. A ver, vamos, el tema. En el tema de retenes tenemos que ver algunas cosas. Tampoco está regulado, no hay tiempo de lo que te van a decir, lo que te van a decir, este, su salud. Es que tiene que ser un tiempo corto y creo que no te dan más allá de 30 minutos, que lo cual no siempre es viable para retenes. Pero tienen que tener en cuenta que hay varias especialidades que no están obligadas a tener retenes. Hay algunas que sí, otras que pueden darse el caso. Pero en general, su salud no hace demasiados temas con los retenes y es cierto, no hay una regulación clara al respecto. Ahí sí no hay regulación que exista. Debería haber, probablemente sí. Ese era el otro tema. El tema de retenes, tiempos, y cuál era el tercer punto. El anexo de referencias, las convenciones de referencias. Ah, ahí hay una norma específica que es la norma de referencias y contra referencias del Ministerio de Salud, que es la que entraría a actuar en este caso. Es otra norma. Que se aprobó antes de esta, la norma es del 2004, si no me equivoco. Me parece que hubo una revisión después. ¿Qué? De acuerdo. ¿Alguna, alguien más quiere hacer algún aporte? Doctor. Creo que sí, dime. Dime, sí. Ya. Voy a aportar con respecto a lo que he identificado. Y bueno, uno de ellos era el informe del uso de medidas y dispositivos que se podrían utilizar en la emergencia. Otra sería un informe de procedimientos que se realizó en un paciente que falleció. También podría ser un informe de los criterios que se tuvo al alta del paciente. Y en caso de un retiro voluntario, pues, si es que se firmó el documento de asumir las responsabilidades. Otra sería la hora de espera que tuvo el paciente para la atención. Y bueno, si es que el tratamiento fue adecuado para el diagnóstico. Y el otro punto también que, bueno, ya no lo he mencionado al inicio, fue que como el colega anterior mencionó, la hora que permanece en el área de emergencia. Ok, está bien. Está muy bien. ¿Algo más que quieran comentar? Sí, doctor. Del grupo tres tenemos algunos detallitos que hemos resaltado, muy aparte de los anexos. Por ejemplo, nos hemos enfocado también en toda la parte contextual, o sea, en todo el texto de la norma. Hablo de la parte de capacitación, que debe tener un programa anual de educación y capacitación específico del servicio de emergencia. Correcto. Luego, el caso de la ubicación, siempre en un primer piso del establecimiento de acceso inmediato. Luego, las tomas del área de shock trauma deben tener aire acondicionado, aire comprimido, sistema de oxigenación y seis tomacorrientos por cama. Luego, hemos visto que cada tópico debe tener sus guías de práctica clínica según especialidad. Luego, también hemos observado las evaluaciones por turno de sala de observación, que deben ser dos y deben estar registradas en la historia clínica del paciente. Incluso ahí también hay un cambio con la entrega del turno. Se debe registrar la entrega de turno del médico asignado a sala de observación con el del siguiente turno, y el paciente no debe permanecer más de doce horas en sala de observación. Luego, en el caso de interconsultas, también algo que no se maneja mucho en las historias es registrar la fecha, la hora y la interconsulta, y que esta interconsulta en emergencia no debe superar los 30 minutos de respuesta. Luego, en el caso de juntas médicas, también otro detalle para auditar sería que debe consignar el objetivo, la fecha, la hora, y que el médico que sea convocado a la junta médica no puede rechazar la participación del jefe de guardia. Y para finalizar, tenemos la parte del hecho de la transferencia interna de los pacientes, que si un paciente es derivado o sale a operaciones o servicio de hospitalización, debe subir y ya sale a operaciones con el consentimiento debidamente firmado. En el caso de hospitalización, no debe retornar a emergencia, ¿no? Si sube ya no baja. Eso hemos querido añadir, doctor. Muy bien, esa era la idea. Realmente el objetivo del trabajo era que identifiquen, además de los anexos, que otros criterios existían en la norma que podíamos utilizar para auditar. Lo que han planteado previamente de valencias o datos que necesita la norma, me parece muy interesante y muy bien. Han señalado puntos bien interesantes que no fueron recogidos por la norma y que son parte de la problemática del día a día de los servicios de emergencia. Pero bien, vamos, de verdad que seguimos avanzando. Yo creo que esto es muy bueno. Vamos a hacer algo más un momento. Y vamos a empezar a trabajar algún ejercicio en relación a pertinencia, coherencia de las atenciones. Estoy compartiendo con ustedes un caso. Lo voy a proyectar un momento, por favor, para poder proyectarlo. Gracias. 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 Es un caso que vamos a trabajar para ver el tema de coherencia. Es el caso que usted recibe como auditor una queja sobre la atención de un paciente remitida por el PAOS, la plataforma de atención al usuario en salud de su establecimiento de salud y debe emitir un informe que detalle sus observaciones a la historia clínica en el componente básico de auditoría de registros y sus conclusiones del caso para el cual recibe la opinión del PAOS. O sea, tu valoración de qué es lo que pasó con el paciente. Y el PAOS, ¿qué es lo que dijo? Es el caso de un paciente. Ya el caso de 9 meses de edad. Sería su medicare y con fecha 23 de mayo. Habría sido atendido en emergencia. Debido a un cuadro de fiebre y vómito, diagnosticando su infección viral, ordenándose que le practicara un examen de heces, cuyo resultado sería negativo porque recetarían el medicamento paracetamol. Con fecha 25 de mayo, su hija continuaría presentando el mismo cuadro, siendo nuevamente atendida, encontrándose en el resultado de los exámenes, la presencia elevada de leucocir, dándose el medicamento Maxicef. Sin embargo, después se acudió a tres días más, el día sería el 28, y al lado de la mejoría en la salud de la menor, el reclamante la lleva a otro centro médico, en donde le diagnostican la presencia de la bacteria Campylobacter. Querían hacer un tratamiento antibiótico que estabilizó su estado de salud, informando al reclamante que en el caso de un diagnóstico de leucocitos elevados, se puede determinar que existe una bacteria para combatir a través de un tratamiento antibiótico. Eso es lo que le dijeron. Entonces, tienen acá la historia clínica de emergencia, los resultados del laboratorio. Entonces, con esta queja, ¿qué dirían? El paciente vino el 23 de mayo, regresó el 25 de mayo, y el 28 de mayo se fue a otro establecimiento y le encontraron Campylobacter. ¿Qué le dices al paciente? Y vamos a ver dos perspectivas aquí. Vamos a ver la perspectiva del auditor del establecimiento de salud que va a defender este caso. Y cuál sería la perspectiva, digamos que este caso fuera de pagado por una aseguradora. Que tuviera un seguro privado. ¿Cuál sería la perspectiva del auditor de la compañía aseguradora? La perspectiva de nosotros como establecimiento probablemente tenga el objetivo de plantear que la atención se hizo de forma razonable. Y la perspectiva de la aseguradora será, ¿se hizo lo que se tenía que hacer o no? ¿Se hizo lo necesario? ¿No se hizo lo necesario? ¿Se hizo cosas en exceso? ¿Y lo que estaba en exceso tendría que ser pagado por el financiador o no? Entonces, veamos ambas perspectivas. ¿Está claro? Y para ver ambas perspectivas nos vamos a dar en principio 20 minutos. ¿Ya? Hasta el mediodía. Ya he abierto las habitaciones o cuartos de trabajo. Por favor, pasen a ellas para poder ir avanzando este trabajo. Entonces, hasta el mediodía planteemos cuáles son nuestras explicaciones asumiendo la posición del auditor del establecimiento y asumiendo la posición de quien me va a pagar por las prestaciones. ¿Está claro? Sí, Alan. La verdad que yo puedo asignarlos a las salas privadas. Pero no sé cómo lo haces directamente de cada persona. ¿Alguien tiene algo? Doctor, disculpe. Dime si. Cuando usted dice que se pone en la segunda posición de quien paga las prestaciones de servicios, ¿se está refiriendo al Minsan que solventa los gastos de los exámenes? Digamos que el CIS, el CIS, por ejemplo. El CIS que pagaría, digamos que su paciente que tiene acceso público y el CIS paga por lo que hace el establecimiento, ¿no es cierto? Entonces, el CIS tiene que decir, oye, estoy pagando por lo que le tienes que hacer, le has hecho lo necesario, has hecho de más para ver qué pagar, ¿no? Ok, ok, entiendo encima. Gracias. Ya. ¿Está claro? Ok, entonces pasemos a trabajo de grupos hasta el mediodía. Ok. Gracias. 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 Alan, ¿en qué grupo estás? No recuerdo. Gracias. Grupo 6, te voy a pasar ahorita. Ya. Gracias. 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 ¿Van bien? ¿Terminaron? Requieren un poco de tiempo adicional, por favor. Gracias. 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 Hola, Manuel. Por suerte ya es mejor, pero yo casi hice una crisis hipertensiva ayer, estaba en la emergencia en la noche. Sí, tranquilo, Manuel. Mi mamá está bien, pero yo hice hipertensión y un poco fuerte ayer, pero ya estoy mejor. Oye, viendo cosas, ¿ya? Viendo cosas. He visto lo último que han dicho de facturación auditoría. Mandé que revisen Casiopea nuevamente el equipo de Gerencia de Salud y hay atenciones de Pamela que están bien registradas. En todo caso, esas atenciones se van a pagar aunque Casiopea no las haya reconocido. No, Casiopea no, digamos Actional. El sistema de facturación no lo haya identificado. Lo que está en Casiopea que ya validó mi equipo se va a pagar. Probablemente lo hagamos la próxima semana y te doy el detalle la próxima semana. Ayúdame, Pamela esté tranquilo. Yo sé que me escribió y me llamó y me pidió que chequeen cosas, pero ayer yo he estado fuera de circulación con la calle de mi mamá en la mañana. Y de verdad que mi cabeza estaba en otra cosa. Pero ya terminaron de ver lo que les pedí. Y se evidencia Casiopea y listo. Ya, pero hablemos con Pamela, pero ayúdame a que esté un poco más tranquila, que de todas maneras eso se va a apagar. Sí, 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 sí. Ya, ese tema lo están solucionando. Te cuento que están trabajando. Va a haber un segundo pago de honorarios médicos que debe ser en estos días, probablemente el martes. Quiero saber cuándo van a comunicar. Porque digamos que eso ha sido, digamos que lo que han identificado rápidamente, como quien dice un mega adelanto de lo que, pero no es toda la actividad. Lo que pasa con el sistema que no ha identificado bien toda la actividad. No, tranquilo, tranquilo. No va a ser un único pago este mes. Va a haber otro pago más. Pero que están terminando de cuadrar. O sea, ayúdame a avisarle a la gente que no se estresen. ¿Ah? El martes está bien. Sí, el martes está bien. De verdad, como te digo, ayer nada. Mi mamá se cayó, la llevaron a la clínica y me regresé con ella. Y en la noche, y en la noche yo hice hipertensión de 170 con 105. O sea que se me disparó demasiado. Ya, y el martes, conversemos. Ya, listo. Ayúdame a darle tranquilidad a Pamela, ¿verdad? Ayer sí yo no podía, estaba muerto. Ya, y el martes lo vemos. Ya, listo. Cuídate. Chao, chao. Ok. Bueno, pasamos a discutir el caso, ¿sí? Está cerrándose los chat, los salones en unos minutos. En un minuto cierran los salones. ¿Qué? ¡Gracias! 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 Listo. ¿Quién nos quiere contar la primera evaluación que hicieron como auditor del establecimiento de salud? ¿Alguien se anima a comentarnos eso? Buenas tardes. Hola. Dime. El grupo ocho. Ya. Perdón. En el caso de, de la parte de la defensa, de, como auditor del, 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 puesto de salud. Ok. Estábamos viendo que se evidencia una anamnesis, tal vez escueta, que podría dar, este, una mala información del apoderado, omitiendo, omitiendo el dato de haber medicado a su menor hija con algún antibiótico, lo que podría dar un falso negativo en el examen de laboratorio. Lo cual hace que erremos en el diagnóstico, y aunque el tratamiento esté adecuado para dicho diagnóstico, no es para la enfermedad, ¿no? Por eso es que no hubo mejoría en los primeros dos días. Y el día 25, la presencia de leucocitos, sí, le da una idea al médico para que comience un tratamiento antibiótico con una cefalosporina, que tal vez, este, sí, no, no fue suficiente para, para esta, para esta patología, porque no, no es de elección en, en infecciones gastrointestinales, ¿no? Pero, si hubiéramos tenido un crecimiento adecuado en el primer coprocultivo, si se hubiera escogido de mejor manera este antibiótico, y no hubiéramos tenido ese, ese problema. Ok. ¿Y qué, qué le dirías al papá? Si es que fue una, una mala información, podríamos, tal vez, compartir la culpa, ¿no? Este, decirle que, que hemos tenido una, una mala información, lo que nos ha llevado a tomar decisiones, tal vez, equivocadas, o, o dirigir un poco mal el, el diagnóstico. Ok. Listo. ¿Alguien tiene alguna otra opinión diferente a lo que nos han planteado? Muchas gracias. Doctor, buenas. Este, del grupo cuatro. Sí. Dime, Ciro. Sí. Sí, justo como dice mi colega también, sí, la primera parte, sí, del anonésis, que sí, que le hizo por parte del médico, es muy escueta, ¿no? No pregunta, no pregunta los antecedentes si ya tenía una toma de antibiótico, y tampoco registra cuántas veces, cuántas veces tuvo deposiciones, si las deposiciones estaban con sangre, con mocos, se han agregado, si aparte de eso tuvo un cuadro respiratorio ya previo de cuántos días. Cuánta, ¿no? Acá está, ya, pero sí te dice que un día de fiebre, cinco cámaras con mocos, sin sangre. Claro, pero... Doctor. A ver, en la evaluación, en la segunda página, te dice que hay un día de enfermedad con fiebre, cinco cámaras de arreglas con mocos, sin sangre, ¿sí? Cinco cámaras diarréticas con mocos, sin sangre, un vómito, dolor abdominal. Apetito. En la segunda página, la estoy proyectando ahora. Evaluación por el especialista. Hidratado. Ustedes son presentes. Ahí abajo. Abdomen. A ver, ese es otro tema, recuerden, tienen que chequear toda la historia. Estas son las dos páginas, ¿ah? Pero nada, vamos, es válido. O sea, a ver, han planteado que de repente recibió antibióticos y puede haber alterado el resultado. Es cierto, no dice si no recibió antibióticos, pero dice un día de enfermedad. Entonces, con un día de enfermedad, ¿qué podemos pensar? Ahí viene ya la cuestión de qué es la clínica, sería, ¿no? En caso, como somos médicos. Y a veces, como dicen, los exámenes auxiliares son como exámenes auxiliares. Lo que manda más es la clínica. Y en este caso hay que tener en cuenta que en los pacientes menores de dos años, la principal causa de diarrea en estos niños, por si hay especialistas hay que tener en cuenta que es uno, o si es una diarrea o cosa, es generalmente el rota-rotavirus. Pero si no hay una mejoría en el caso del paciente, la segunda posible causa es una bacteriana, como se ha demostrado en el siguiente examen, ¿no? Que se le hizo. Entonces, si es una bacteriana, hay que pensar lo que es principal. La principal causa bacteriana en menores de dos años es la Campylobacteria y UNI, lo principal. Y el tratamiento está inadecuado. Acá también le dieron una cefalosporina, que no va en este caso, ¿no? Ya, pero a ver, vamos. ¿Con un día de enfermedad tú detectas Campylobacter? Bueno, yo lo daría por la clínica, más que nada. La clínica, la epidemiología que uno debe manejar en esos casos, y el criterio médico también. Si no es especialista, yo supongo que ya ves muchos casos. Ves muchos casos. Por eso digo, ¿un día de enfermedad te permite tener patología clara? No dudosa, pero ya. O sea, para dar antibióticos, mi pregunta diría, ¿un día de enfermedad te da para dar antibióticos? Debería con coca cuatro, doctor. Como pediatra, por lo menos, no me da, ¿ah? Yo lo tendría en observación a saber qué más aparece. Porque moco puede dar también las virales. Disculpa, doctor. Sí, dime. El tiempo de la fecha que se hizo el laboratorio, el 23, el resultado del laboratorio salió para el mismo día. O sea, no le dieron tiempo de crecimiento del microorganismo al Campylobacter, que se le dieron mínimo 48, 24, 24 horas. Entonces, podría haber estado por un seriado, como usted dice. Claro que necesita el crecimiento, este microorganismo, uno, y, obviamente, la falta de información y la cantidad de estudiantes y cómo es la característica de la fecha. Ok, vamos. Ahí dice que el cultivo, lo que tenga en pantalla, el cultivo está en procesos, pero han hecho pruebas de antígeno para rotavirus y Campylobacter. Detección de antígenos. ¿Eso da positivo el primer día? No. Recordemos COVID. ¿Primer día de COVID, de síntomas, tenía prueba positiva? No, negativa. Inclusive, me parece que hasta PCR daba a partir del segundo día y las otras pruebas a partir del cuarto día. Sí, PCR segundo día y las otras tercero día. Por eso. Entonces, primer día pidieron pruebas, que a mi entender, y vamos al otro tema. O sea, las pruebas, yo puedo ser presente, pedimos pruebas y salieron negativas. Ok. Doctor. Ahí tiene el Tbenon positivo. Ya, pero el Tbenon positivo, ¿qué te dice? Si no tienes dieta Tbenon. Bueno, ahí hay presencia en Matisse y es un Tbenon positivo, ¿no? Entonces ya no solamente es acosa, sino es disentérica. Hay que buscar otra causa. A ver, vamos. En este caso sí se dice. ¿Cuál es la definición de disentería? Sangre evidente en heces, no es sangre microscópica. Eso cambió, ¿no? Antes tenías que tenerte Tbenon positivo, más de... Igual, también hablar de disentería con más de 100 leucocitos por campo. Pero ahora la definición es sangre evidente en heces. El Tbenon no necesariamente significa que es sangre, ¿no? Pero bueno, hay algo raro también. Es algo raro que en un día tengas un Tbenon positivo, pero sin dieta Tbenon es un tema a observar. ¿Ok? Porque yo no hago un Tbenon sin evidencia de sangre. Idealmente con dieta Tbenon, pero bueno, en emergencia no puedo tenerlo con dieta. Pero ok, hay cosas que llaman la atención. Si yo soy el auditor del establecimiento, dirían, mira, yo hice las pruebas y las pruebas salieron negativas. Y se dio el tratamiento como se esperaba. Ya sería mi sustento hacia el paciente. Y habría que explicarle que las pruebas tienen un tiempo para que salgan positivas. Hay un cultivo, habría que ver, no tengo tratado el cultivo final, ¿qué habrá crecido en el cultivo? A repente no creció nada, que es lo más probable. Disculpe, soy Yesbel del grupo 6. Y como usted estaba diciendo, ¿no? Esa es una historia clínica del día 23. Correcto. Le iba a preguntar si no había más días, porque como menciona, dice que viene el día 25 también, con ya una prueba positiva para Campylobacter, o al menos positivo, ¿no? Para darle tratamiento antibiótico. No, tenía leucocitosis. El 25 tenía leucocitosis. El 28 es que tiene una prueba positiva para Campylobacter. Ya, como también usted decía, ¿no? Para mí, o sea, siendo defensor de la posta, o donde fue el paciente, para mí se le pidieron los exámenes necesarios. Ahora, quizás como es un paciente menor, de repente hubiésemos pedido un hemograma, un examen de orina, ¿no? Adicional al cultivo en heces y al examen micoprológico. Pero como usted dice, se dio el tratamiento necesario para los resultados que se tenían ese día. O sea, quizás, y ahora, dejarla en observación, quizás no lo tomó en cuenta el especialista, porque no presentaba signos de alarma. No está deshidratada. Exactamente. Entonces, como si no presenta signos de alarma, el doctor, igual me imagino que le habrá explicado que cualquier cosa, señora, que usted, los signos de alarma que usted puede evidenciar en el transcurso de los días, porque es muy pronto para poder evaluar quizás un tratamiento más específico, si usted observa algunos signos de alarma, puede traerla a la emergencia, ¿no? Eso no hay que dudarlo, ¿no? Me imagino que el especialista lo habrá mencionado. Ahora, con respecto... Solo permite complementar algo que es un punto... Quiero acoger tu comentario importante. Esto fue 2012, ¿ya? Todo eso debería estar en el informe de alta. Cuando damos un informe de alta, un paciente de emergencia coloca los signos de alarma, ¿ya? Eso, al hacer informes de alta en nuestros pacientes de emergencia, a nosotros nos ha evitado varias dificultades, porque se colocan los signos de alarma con los cuales el paciente debería regresar. Si no regresa, en todo caso, ya no es responsabilidad el establecimiento de salud si está detallado adecuadamente el signo de alarma a efectos de su salud. ¿Ok? Otro tema puede ser que se nos haya escapado el diagnóstico, o esa es otra cosa. ¿Ya? Pero continúa, disculpa. Solo ese punto para detallar el tema de la importancia del informe de alta. Vamos, continúa, por favor. Entonces, para mí estuvo bien el actuar del día 23, ¿no? Solo un pequeño tal, como decía, lo de los signos de alarma. Pero después, el día 25, sí, estoy también de acuerdo con algunos colegas que mencionan que el Maxicef quizás no era el tratamiento correcto teniendo un cuadro gastroenterológico, ¿no? Quizás el Maxicef es más para vías respiratorias. Correcto. Y no para gastroenterológico. Ahí quizás fallaron, sí. Ahí quizás fallaron. Pero después, con el resto, para mí estuvo bien, ¿no? Quizás ya en el día, para el día 25, la menor ya presentaba mayor signo de alarma, ¿no? De repente ya era una paciente que se podía observar, al menos en el área de la emergencia, unas horas o un día. Y dependiendo de eso, ver también el resultado del cultivo. Porque ya ha pasado dos días, con un día que esté más en observación, salían los resultados, ¿no? Bueno, esa es mi opinión. Ok. Listo. Bien. ¿Alguna otra opinión? ¿Y si fueran el financiador, qué dirían? Doctor, una cosa en todo este disco también. Claro, dime. El coprocultivo estaba corriendo desde el primer día, desde el día 23. Y nunca más se volvió a ver. No, o sea, no he colocado la información del 25, solo he colocado la del 23. La cosa es que lo más probable es que un médico, dentro de esta circunstancia... Claro, ¿no? Pero la idea está en que, de todas maneras, haya un control después con los resultados, ¿o no? Correcto. Y eso no está en el informe que se nos ha dado a nosotros. No. Tanto los signos de alarma como el hecho de después hacer una observación, sea por consultorio externo, también debería ir ahí. Claro, eso va en el informe de alta. Que en este caso no había. Acuérdate que esta data es de 2012, ¿ah? De hace 12 años. Si bien la norma decía, no lo teníamos implementado. Ahora, los informes de alta te detallan todo eso. Y como les decía, es uno de los sustentos que te evita varias dificultades de observación por parte de su salud, el informe de alta. ¿Ok? Pero, ¿y si lo ven como el financiador, qué dirían? ¿Voy a pagar todas las pruebas que le han hecho? No, doctor. ¿Por qué no? Para mí sí, porque son necesarias, ¿ah? O sea, le ha tomado pruebas necesarias. Para mí un examen de decisión cultivo es necesario. Ya, y rotavirus y campylobacter el primer día de enfermedad. No, al ser una infección viral no era necesario impedirlo. Pero de todos modos creo que le sirvió. No, a ver. Buen punto. A efectos, a efectos de esto sirvió para salir del tema de la queja. ¿Ok? Pero para efectos de, este, del financiador no. Porque no tendría sentido que haya pedido campylobacter y rotavirus. Sí, era muy pronto para pedirle una infección viral. Sí. O sea, ahí es donde, donde puede haber esa dicotomía de qué es correcto o no. Yo podría haber dicho, primer día de enfermedad, doy signos de alarma y no hago nada más allá de observar. Y no estaría mal. Estaría de acuerdo, guías. ¿Ok? Observar, doctor, se refiere con el tema de dejarlo hospitalizado. No, 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 no. No, porque no tendría criterio, no tendría criterio de hospitalización al paciente. Exacto. El típico paciente pediátrico que da signo de alarma, envía a sacas y le dice, en caso de esto, tráigale inmediatamente. Ah, ya que sí, claro. A eso me refiero. Ese, ese es mi punto, ¿sí? Doctor. Sí, dime. ¿Puedo participar? ¿No podrías? Claro que sí. Sí, Giovanni. El problema radica en el tiempo de enfermedad. Acaban colocando la historia, un día de enfermedad. Pero muchas veces el criterio médico puede presuponer o puede intuir que el tiempo de enfermedad puede ser más días, tres, cinco días. Cuando la persona va dudosa y dice, no está segura, o cree que fue un día, o capaz fueron cinco días, lo que va a mandar la historia clínica, ahí ha puesto un día, nos refierimos a eso. Pero muchas veces el médico puede intuir que es más tiempo de enfermedad. Ustedes saben que a veces los pacientes no dan unos datos claros, dan datos a veces tan vivos. Entonces, quizás puede ser por eso justificable. Pero, como ustedes dicen, si la historia dice un día de enfermedad, entonces no está justificado. O sea, si el médico dice un día según refiere a la paciente, pero pueden ser más días. Ahí podría ser justificado. Claro. Si son más días, se puede justificar. Pero ahí el médico tendría que haber declarado en la historia clínica, paciente refiere un día, por el cuadro clínico pareciera que son más días. O hay signos indirectos de que la enfermedad tiene más días y cambia la perspectiva. Porque cuando tú auditas, auditas aquello que está registrado. Recuerden, lo que está en la historia clínica existe. Lo que no está registrado en la historia clínica nunca existió. Doctor, o al menos poner quizás paciente mal informante. Allí te van a pedir que justifiques. Cuando es mal informante, es como si fuera un paraguas. ¿Qué significa mal informante para ti en el manejo del paciente? Que no me dan datos específicos o centrados del cuadro por lo que vienen. O no sabe bien de su enfermedad. Hay pacientes que, por ejemplo, son diabéticos y no saben qué tratamiento toman. O son hipertensos y no saben qué tratamiento toman. Y el familiar que lo acompaña tampoco sabe. Correcto, esas cosas pueden pasar. Pero eso es lo que tiene que estar detallado porque si no, por lo menos su salud te va a observar. ¿Y dónde está detallado eso? Porque mal informante puede ser un paraguas. ¿Qué significó mal informante para el manejo del paciente? Ese es simplemente como recomendación, ¿ok? Pero, doctor, disculpe, en este caso sería solamente consignar el nombre del apoderador. En este caso sería su mamá, ¿no? No como un paciente mal informante. Debería ser consignado por la madre. O sea, consignar en mi historia la persona que nos está trayendo, ¿no? A ver, sí, pero que solo declares mal informante no te va a sustentar lo suficiente para decir yo creía que tenía más de un día de enfermedad. Porque tu decisión cambiaría si es que tú consideras que tiene más de un día de enfermedad. Porque un paciente con un día de enfermedad no deshidratado, es un poco difícil creer que sea algo grave. Doctor, una consulta. Este tema de enfermedad es muy importante en la hora de editar este tipo de historias clínicas. Acá dice un día, pero cuando se refieren a síntomas precisos, por ejemplo, un día de fiebre, pero quizás está con diarrea cinco días, ¿qué se debe colocar en la historia? ¿Cinco días o el día de la fiebre? ¿O todos los cuadros? Porque acá dice un día y pues un día de fiebre. Pero puede ser que cinco días hasta con malestar. Ahí es que nos metemos en las dificultades. Tiene que estar la información que se detalla. Si yo tengo que tiene cinco días de enfermedad, voy a colocar cinco días de enfermedad un día de fiebre. Porque el relato tiende a ser cronológico. Y como siempre se me ha dado el tiempo de enfermedad, se inicia desde la aparición del primer síntoma. Si yo tengo sospecho que tiene cinco días de malestar general y es hora del último día de fiebre, su tiempo de enfermedad debe ser cinco días. Ahora es cierto que no detallan claramente una zona, pero mira, acá en la primera hoja te dicen tiempo de enfermedad un día. Creo que tienen en pantalla. Me dice tiempo de enfermedad un día. Un día de enfermedad es lo que han reportado. Por eso, puede ser que yo tenga en la operación de anestesia información adicional, debo declararla. En la historia clínica. Y muchas de las cosas que nos pasan cuando auditamos historias clínicas y estamos en la posición de defender la actual establecimiento, es que tendemos a no registrar muchas cosas. Registramos el inicio, pero no registramos lo que va pasando en el tiempo o la nueva información que en muchos casos es la información que sustenta a nuestro actuar. Recuerden que ahora estamos no solo viendo calidad de registro, que aquí hay unos temas de mejora de calidad de registro, sino lo que se está haciendo ahora en auditoría, en áreas críticas, sobre todo, es ver el proceso de atención. Si la atención ha sido adecuada o no ha sido adecuada. ¿Ok? ¿Está claro? ¿Dudas, preguntas, por favor? Sí, entonces, doctor, como ha colocado un día, obviamente la atención es inadecuada por lo que hemos hablado. Si hubiera colocado cinco días, si hubiera tenido... Cambia la figura, cambia la figura totalmente. Por un número, ¿no? Sí, claro. Pero es que nosotros, en auditoría, ¿qué es lo que hacemos? Vemos la situación y lo comparamos contra el criterio. Mira, Raquel nos ha colocado, según la norma, son los casos para solicitar exámenes de patología en EDA destinados a obtener formación etiológica. Me acabo en los siguientes casos. EDA, que dura más de siete días, si no me equivoco. Con más de siete días, sospecha de bacteremia, zocepsis, presencia de sangre y moco, paciente con inmunosupresión, desnutrición moderada severa o lactante menor de tres meses. ¿Cumplía alguno de estos criterios este pacientito? Profesor, yo creo que estas intervenciones o esta evaluación o esta auditoría siempre debería basarse, no con nuestra experiencia o por lo que nosotros hacemos o lo que nosotros vemos todos los días, sino a través de las guías de práctica clínica. Deberíamos estar la guía de práctica clínica de tal institución, la que tiene la mayor representación o del establecimiento, ¿no? Y con esa guía recién podíamos auditar si hizo bien o no hizo bien el médico que ha tratado, ¿no? Cuando llego a la auditoría tengo que señalar el criterio y ser una guía de práctica clínica. Justo Raquel nos ha colocado un extracto que supongo que es de la norma de manejo de diarrea en niños del Ministerio de Salud que se transforma en un criterio en todo caso. Y según ese criterio no tendría indicación. El paciente, claro, no cumple con ninguno de los criterios. Sí. Entonces, si alguien te dice algo, su salud te dice ¿por qué no pediste pruebas? No tenías por qué pedirlas de acuerdo a la norma. ¿Ok? ¿Algún otro dudo o pregunta, por favor? Sí, sí, doctor. Si nosotros vamos a auditar de acuerdo a una guía de práctica clínica, quiero preguntarle ¿qué guía de práctica clínica tenemos que basarnos? ¿En la del Ministerio? ¿En la del Seguro? ¿En la de la Pública Internacional? ¿En cuál tendríamos que basarnos? Lo vamos a ver en el siguiente módulo que tengamos que hacer el módulo 5, si no me equivoco. Cuando estás hablando de guías de práctica clínica, prima, la guía aprobada por el Ministerio de Salud. En segundo lugar, la guía que existe en tu establecimiento. Y en tercer lugar, otra guía de otro lado, que puede ser otro establecimiento o internacional. ¿Ok? Ese es el orden de precedencia. Lo que apruebe el MINSA es lo que se tiene que hacer. Nadie puede hacer algo diferente a lo que ha dicho el Ministerio de Salud. Si no hay Ministerio de Salud, entra a la guía de tu establecimiento de salud. Y si no, puedes tomar otras guías. Ahí el tema va a ser si la otra guía es válida o no es válida, que lo vamos a ver en otro módulo con la valoración Agree. Ok. Gracias. Entonces, veamos otro ejercicio que se los acabo de publicar un momento para poder proyectar en pantalla. este es otro caso. nos dice usted como recibe como de toda la evaluación de un caso que le contestaron a su mejor amigo no médico sobre la muerte de su hijo y cómo él no entiende con claridad los términos, pide su opinión e interpretación, tienen la historia clínica y cómo llegó el paciente a la emergencia, tienen el manejo y finalmente el paciente falleció. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a evaluar si la tensión fue correcta o no fue correcta y lo vamos a hacer en dos momentos. Si la tensión fue correcta en la aproximación inicial en los primeros diagnósticos presuntivos que es lo que está en la primera página y un momento dos que es lo que se hizo después antes que el paciente falleciera. Ok. Funciona como si fueran dos preguntas. La primera la aproximación inicial si la aproximación inicial fue correcta o no fue correcta y la segunda pregunta sería si el manejo después de la aproximación inicial durante el seguimiento fue el adecuado o no. ¿Está claro? ¿Alguna duda o pregunta? repito el ejercicio tiene en la página 1 está la anamnesis y el diagnóstico presuntivo inicial. Vamos a evaluar primero la anamnesis y el diagnóstico presuntivo inicial para lo cual vamos a tener 30 minutos. ¿Ya? Después de esa revisión vamos a hacer un tiempo adicional para revisar después del diagnóstico presuntivo qué pasó con el paciente después hasta antes que falleciera. ¿Ok? Entonces ahora concentremos en la página 1 nada más del ejercicio. ¿Está claro? Entonces estoy abriendo los los cuartos o las salas para que puedan pasar cada una a su sala. ¿Ok? Y ya discutiríamos este caso después del almuerzo a las 3 de la tarde. ¿Ok? ¿Ok? Yo Gracias. 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 Gracias.